¡Hola! ¿Cómo están? Soy La Baronita y te invito a que veas mis programas todos los martes en Punto de las 5 de la tarde. La Gaceta TV. Eva Varona. Eva Varona. La Baronita. La Baronita. Todo está aquí, en Un Mundo en tu Idioma. Comentarios, noticias, música activa, música independiente, redes sociales, en este super espacio de la Internet. Política 2.0. Eventos. Debates. Tecnología. Marketing. Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta? Yo soy Raquel Guerrero Biguri, la ratona de TV, y los espero en este espacio para platicar sobre todo lo que pasa alrededor de la televisión, la televisión actual y la televisión del pasado, la televisión pública, la comercial y la televisión por Internet. Hola a todos, soy Antonio Salgado, director de Coercida Center, director de los grupos de educación y emprendimiento del Social Media Club México. Y hablamos sobre tecnología, sobre ciencia, sobre redes sociales, emprendimiento, educación y otras cosas. Sobre todo redes sociales aplicadas a varias industrias. Los esperamos aquí en La Gaceta. Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta TV? Soy Lorena en Twitter, arroba LKJ74. Yo los espero aquí para hablar de Política 2.0, redes sociales, social media y muchos temas más. Te invito a que me veas y además me comentes en tiempo real a través del chat en www.lagaceta.org. Ve y escucha todas las voces. La Gaceta TV La Gaceta TV Todo está aquí en un mundo en tu idioma. Ve y escucha todas las voces. La Varonita Sí, bueno, pues ya estamos ahora sí comenzando. ¡Ah! ¡Qué nervios! Después de tanto... Bueno, no fue tanto, ¿verdad? No fue tanto rato que estuvimos un poco fuera del aire con Varonita. No, pues sí, fueron varios programas, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos de regresos. Señores y señores, ¿cómo estamos, mis queridos seguidores de La Gaceta TV? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes, ¿verdad? Donde quiera que me estén viendo. Y este... Especialmente desde Jalapa, Veracruz. Le voy a decir otra cosa. Especialmente desde Jalapa, Veracruz, que es donde nos están viendo en este momento. A través de la www.lagazeta.org. Ya saben, La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Bueno, sí, me fui. Me fuimos un rato, ¿verdad? No, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad es que esta cuestión de la información es este 24 horas continuas. En serio, o sea, trata uno de descansar, pero hasta que uno realmente se pone ese límite es cuando piensa uno relajarse un poco. Porque así, el descanso, el descanso, que digas que es bruto, pues no. Pero bueno, ya prácticamente regresamos al 100%. Este, las actividades aquí en La Gaceta ya desde ayer. Está la programación de nueva cuenta. Y con ello, por supuesto, el noticiero, que muy bienvenido está dándole a la gente que lo sigue, ¿verdad? Que tiene este criterio de periodismo independiente, el periodismo crítico. Este, pues muchas gracias sobre todo por los comentarios. Porque, bueno, pues sí hay de todos, ¿verdad? Ya saben. Pero, este, estos comentarios que realmente, este, tienen una idea, o pequeñísima idea de qué, de cómo se hace esto, ¿no? No es de que, a ver, sí, te atiponte a leer, ¿no? O sea, necesita realmente tener, este, pues, un tiempo, ¿no? De dedicarle a esto creativamente y de todo lo demás. Pero bueno, y en tanto también, varonita, ¿verdad? Estamos aquí ya comenzando de nuevo a cuenta, este, pues, este programa que como todos los martes, como les repito, lo estamos viendo desde Jalapa, Veracruz, México. Una Jalapa que está, yo podría decir que media nubladona. Media nubladona está empezando a pronosticarse, tal vez en esta semana, este, este clima que es entre medio nublado, con algunas lluvias dispersas. Y hoy, que es martes 6 de agosto, ¿verdad? Sí, 6 de agosto, ya, ya somos en agosto. Dios mío, qué rápido está el tiempo, qué rápido se va el día, sí, así el tiempo. Todavía en la escuela creo que no entran todos, pero bueno, el día que entre eso va a ser un infierno, ¿verdad? Pero bueno, les decía yo, hoy, martes, incluso en la, en el, más o menos, como eso, de las 3 y media, más o menos, 3.40, que, este, que pasa un sismo, ¿verdad? Allá en el DF y todos así como con el Jesús en la boca, pero, pero la verdad es que no. Pero, le estuvo bien extraño el asunto porque, este, eh, porque resulta que, que sonaron las alarmas y toda la cuestión y que nada, no entran, que, que todo el mundo sale por pierna y todo y se, suelen, ahora ya sonan en el DF los celulares porque ya ven que bajan la aplicación y toda la cosa y, este, y no sonó nada. Digo, más bien, sí sonó todo, pero no se dio nada, ni un pelito así que se les movió. Nada, ¿verdad? Pero bueno, ahorita me río, pero, pues, está bien que, pues, tengan ya una cultura de prevención y eso, fíjate que mucha gente que, que, que en el Facebook luego, por ejemplo, como si seguimos mucho estas cuestiones de fenómenos naturales y todo esto, me dicen que debe, debemos tener ya esta cultura de prevención, de riesgos. Cuando, cuando me caí, que me torcí el pie, es bien bonito, ¿verdad? Ahí afuera del, de estacionamiento de la comercial, una, o sea, al tobillo así, yo pensé que mi pie se había quedado ahí en medio doquín, casi, casi. Pero bueno, alguien me dijo, es que no tenemos esa cultura del riesgo, ¿no? De la prevención. Entonces, ¿cuánta gente ha dicho eso? Esa doquines están mal, que no sé qué. Pero, pues, nadie lo toma en cuenta hasta que mete uno en la pata, ¿verdad? Y eso fui, eso fui yo hace algún tiempo, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, ya estoy enterita, ya me fui a mis clases de Zumba, por cierto, saludos a mis, a mis queridas amigas del Zumba. Y, bueno, pues, aquí estamos ya, dándole de nuevo, de nuevo cuenta a Vuelo Lailacha en este programa. Hoy tenemos, bueno, pues, ha quedado un poco de información rezagada en cuanto ha pasado varias cosas. Toñito, ¿verdad? Que como todos los, todos los martes tenemos nuestro enlace también con Antone Salgado Leiner, director de Social Media Club, educación, México, médico de educación, creo que le diga el bien. Y, este, en esta ocasión se fue al Campus Party México 2013 y nos va a decir cómo estuvo la cuestión por allá. Ya había algunos videítos y se puso padre. Yo estuve en el DF en ese momento, pero me fui a visitar a mi hermana, la verdad. Yo es, yo me fui a consentir un poco de unas pocas horas, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está. Y, nuestra amiga Lore, que también ya saben que tenemos nuestro enlace con Lore, tiene un tema bastante padre, bastante fascinante, porque, vean, se puso a hacer una investigación sobre, pues, el gabinete tuitero, ¿verdad? Ya alguna vez aquí hablamos de, de cómo, de algunos políticos, todavía sabe Marcelo Ebrard, me acuerdo, que hablábamos precisamente de que Marcelo Ebrard tenía una junta de Twitter muy activa y que la gente lo seguía, aunque no suera del DF, como mi caso, por ejemplo, yo sí lo seguía y estaba, y habemos sismos, ¿acuerdan? El hashtag habemos sismo, habemos sismo, ¿cómo era? O tenemos sismo, ya no me acuerdo. Y, este, y entonces, bueno, pues, así la cuestión de, este, de que él se hizo tuitero muy famoso y demás. Y, entonces, aquí Lore está haciendo, digamos, un comparativo del gabinete estatal en Veracruz, ¿verdad? Por supuesto, en el, y cómo está la actividad tuitera con los funcionarios de dicho gabinete, ¿verdad? Van a ver, precisamente, algunos cambios que están prácticamente a la vuelta de la esquina. Se dicen, se dice que sí, se dice que no, se dice que a lo mejor, yo no sé, tal vez a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, aquí está el ambiente entre azul y buenas noches, porque, pues, todavía están de vacaciones muchos. Y, este, y en otros, pues, están casi, casi como que echando ya el, preparando las maletas para irse a algún lado especial, ¿verdad? Bien, ay, ya que se me, se me cayó la señal, ahorita la vamos a arreglar, porque estamos en el chat en vivo, ustedes lo saben. ¿Lo están viendo en este momento? Ahí en la gaceta, eh, punto RG, y ahí, ahí al lado, si yo iba a decir abajo, no, ahí al lado, está el chat en vivo. Pónganse ahí cualquier nick y, pues, mándenme sus saludos, sus comentarios y sus preguntas y de todo lo que tengan, porque, bueno, por ejemplo, Toño y Lore también están, obviamente, para contestar también sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Y, les recuerdo también que estamos a través de Facebook, que ahorita déjenme ver cómo está la cuestión, ahí está ya, porque, bueno, pues, estamos un poco, estamos un poco oxidadones, ¿verdad? Porque, sí, de cuando me dije, me voy a ir a este, ahí, ahí está, me voy a ir de vacaciones, no quiero ni bajar a ver nada de la computadora, a la excepción del iPad, ¿verdad? Que es más bien Facebookero el asunto. Bueno, les recuerdo, por supuesto, que ahí estamos en redes sociales a través del Facebook, y ahí está una servidora, Eva Varona, este, la encuentran, no me encuentran así en Facebook. Y, por supuesto, aquí en el buscador, ustedes le ponen La Gaceta TV, y está el espacio, la página de Gaceta en Facebook. Ahí está, La Gaceta TV. ¿Y por qué es importante que ustedes nos sigan a través de La Gaceta en Facebook? Porque aquí, aquí está en este simbolito, los voy a sacar, los voy a mojar, ah, no, a subir, ahí está, ay, ahí está, en este simbolito de aquí, ustedes le dan click, y, este, inmediatamente después los va a transportar también a una, a un espacio, donde puedes ver ya directamente desde el Facebook. Eso que sale ahí, salve, sale solo a mí, porque, bueno, soy la administradora, pero, a ustedes va a salir algo bastante padre, que ahorita les voy a enseñar. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ve? No, ¿cómo no? Sí se ve, ahí estamos. A ver, ¿no se ve? Ah, te decía que no me veía yo, que no se veía. Y aquí está ya el, el, le vamos a ver si le damos play. En algunos casos como que se traba, ¿verdad? Es que, ven, pero bueno, aquí le dan ustedes play, y, este, es que es mi internet, hace rato incluso entrábamos, y no teníamos internet, y yo dije, a mí se me hace que ya no entramos, pero sí, entró el internet y aquí andamos. Bueno, pero aquí en el Facebook, a través de la Gaceta TV, está el reproductor para que tú nos veas, y también, por supuesto, te unas a nuestra comunidad Facebookera. De igual forma, te invito con mucho cariño también a que te unas a nuestros, a nuestro perfil, no es cierto, a nuestros seguidores de Twitter, aquí estamos ya, arroba Gaceta Tele, que es por consiguiente también el Twitter de una servidora, no, no tengo personal, la verdad, todavía que ni le metí ni nada, creo que sí lo abrí, pero no le pongo gran cosa, porque pues la verdad, uso mucho, mucho más este, desde el inicio así lo estipulé. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos ya, para que ustedes también lo, lo sigan, arroba Gaceta Tele, y aquí, ahorita que incluso pasó lo de los del sismo y esto, este, recuerda que también les he contado que aquí tenemos unas listas tuiteras, ¿no? Ahí es donde están las listas tuiteras, le dan clic y tenemos un montón de listas, y esta lista está, una que se llama, no, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? El de clima, clima huracanes y sismos, que también se encuentra ya en el portal de Gaceta, en la Gaceta ORG, este, y aquí mismo está en esta lista todos los, los, todas las cuentas están relacionadas a, este, fenómenos naturales, miren, aquí está protección civil, trato de que sean, pues, de diferentes, ¿no? Este, los de sismo, por supuesto, ahí están, miren, bueno, están hablando aquí incluso del sismo que acaba de suceder hace un rato, está, este, bueno, por supuesto, miren, este está interesante, inicia megaoperativo contra el dengue en la zona sur, zona sur de Veracruz, esto está interesante porque incluso creo que todavía en el último programa hablamos de esto sobre que tengan mucho cuidado con el dengue porque, este, está prácticamente muy susceptible el área de México para con, este, la cuestión del dengue, con la epidemia del dengue, entonces, bueno, pues tengan cuidado porque, bueno, pues recuerden que hay que vaciar estos trastecitos que se llenan luego con el agua de lluvia y, pues, siendo precisamente época de lluvia, pues, este, pues los, ¿cómo se llaman? los mosquitos y las larvas, que son los huevecillos del mosco, pues aprovechan, ¿verdad?, para, para precisamente, este, pues, incubarse o incubarse, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿verdad?, y, pues, ocasionar, pues, todos estos predicamentos, ¿verdad? Bueno, pues, ahí está, entonces, ¿qué más?, ¿qué me falta? A ver, Facebook, Twitter, ¿qué más? Bueno, pues, bueno, ahí estamos ya en, en, en estos espacios para que ustedes nos manden ahorita sus saludos, sus comentarios. Hoy, como les digo, tenemos estos dos temas con Toño y con Lore. También tenemos, obviamente, ahí, eh, una nota relacionada con la conmemoración del, ya 68 años de la bomba atómica que, este, pues, prácticamente destruyera las ciudades de japoneses de Hiroshima y Nagasaki, porque mucha gente no, no menciona Nagasaki, pero, pues, también Nagasaki, este, fue totalmente destruida, ¿no? Este, de Nagasaki, y tenemos una agenda bastante padre, no se vayan, porque son recomendaciones de cine independiente, algún conciertito que tenemos por ahí, por supuesto, tenemos también un enlace con un querido amigo que tiene muchos años que no veo, pero que, bueno, él está organizando, me parece ser, este evento que se llama Teocelote Fest, espero haberlo dicho bien, eh, que lo vamos a tener también a vía Skype y que nos platique qué onda, entre eso y muchas actividades que tenemos para platicarles, para los amantes del anime, para los amantes de los fenómenos astronómicos, bueno, pues, de todo eso tenemos hoy, pero, bueno, en tanto, pues, vamos a arrancarnos ya, este, sí, ya tenemos, siempre hacemos como que muy largo el asunto, eh, ando checando porque creo que Toño no está, este, todavía conectado, pero si no está conectado, que entre Lore al quite, ¿verdad? Porque mi Lore siempre está bien lista, está listísima para todo, y está padre el tema que tiene, la verdad es que me gustó mucho porque va muy ad hoc precisamente al, al, tener en cuenta las herramientas que tenemos en Twitter y del cómo podemos usar estas herramientas en Twitter, ¿no? En este caso, cómo el, el gobierno, ¿verdad? Este, utiliza estas cuentas y que, ¿quiénes y qué tanto lo utilizan? Eso está interesante, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo sí, cuando pasó lo de Marcelo Ebrard, que les digo que yo lo adoraba porque realmente era un tuitero, pero del bueno, muy bueno, y eso se reflejaba al cómo gobernaba, y aquí, pues, en, en aquellos años, el gobernador había cerrado su cuenta de Twitter, porque acuérdense que estaba peleado con los, con los tuiteros veracruzanos, ¿verdad? La ley antuititera y todo esto, entonces, bueno, a muy recientes fechas, acaba de volverlo a abrir, está empezando a volver a tuitear, le falta mucha actividad, la verdad, le falta más aportación y más retroalimentación de él con sus, con ciudadanos, o sea, nosotros, ¿verdad? Pero, bueno, en ese, en ese, en este lapsus, entonces, vamos, déjenme ver si está Lore lista para que entre, y si no, entramos de nuevo, este, entramos con, hola, vengo llegando. Bueno, vamos a ver si, si este, si está lista. Ok. Bueno, porque como saben que este programa es en vivo, ¿verdad? Y todas las llamadas también las hacemos en vivo, y este, y vamos a ver que, que de repente están todos listos ya, pero a veces como, o no llega, o por ejemplo, acaba de llegar y cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, además que ya saben que con vacaciones, el, como que los horarios se pierden o no sé qué onda, este, sí, porque ese ya está listo. Entonces, vamos a ver si entramos con alguien que ya teníamos, este, listo. A ver si, vamos a ver si entramos con él para que precisamente nos cuente, nos cuente esto del teocelote. Teocelote. Ok. Bueno, dice que sí. Así que vamos a entrar con nuestro amigo Aldo Moracid, que, vamos a ver quién, primero vamos a llamarle, ¿por qué no? A ver si. Ahí estamos, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Aldo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? A ver, bueno, pues, vamos a darte de entrada porque estábamos, este, esperando a alguien por ahí, ok, a alguien antes de ti, pero como no ha llegado, pues, vamos a aprovechar precisamente a darle entrada a la invitación que nos tienes para el día de hoy, que, este, que, bueno, por ahí estamos platicando, pero, pues, antes que nada, platícanos de ti, quién eres, qué haces, etcétera. Sí, buenas tardes. Sí, mira, mi nombre es Aldo Moracid, yo soy de aquí de Teocelo, Veracruz. Soy músico, me encanta la música, tengo un negocio de computadoras, me dedico también a dar clases de música, y, este, y, pues, siempre metido y ayudando y apoyando aquí a Teocelo para, para que tenga más, más fama y tenga más gente a visitarnos. ¡Qué padre! Bueno, estamos viendo en este momento la página de Facebook que acabas de abrir, para que, precisamente, la gente que nos esté viendo y escuchando en este momento, pues, nos platique qué onda, qué es el Teocelote Fest, platícanos. Sí, mira, Teocelote Fest es un festival artístico, cultural, gastronómico, es un proyecto que se tiene, más o menos, aproximadamente hace dos años, en esta ocasión el ayuntamiento nos dio la oportunidad de poder llevarlo a cabo, nos está apoyando con lo que son los, los, el audio de los foros musicales, y Teocelote consiste en, en los foros, como te mencionaba, se van a presentar grupos de todos los géneros, para toda la gente de diferentes edades, grupos de, por ejemplo, de danzón, grupos de salsa, grupos de norteño, tenemos rock, tenemos música disco, tenemos danzonera, la idea de Teocelote es empezar, bueno, de hecho, iniciará a las 3 de la tarde, para terminar a las 2 de la mañana, más o menos, y también, pues, en el transcurso de, de, de los bailes, habrá venta de productos que se elaboran aquí en Teocelo, y así como venta de comida, y pues, esperamos que, que nos visiten aquí en Teocelo. Órale, está súper bien, y bueno, pues, este, nos dices que esto empieza el 15 de agosto, ¿verdad? Sí, las, las, las fiestas de Teocelo inician el 10 de agosto al 18. Ok. El Teocelote Fest es el día 15 de agosto, en la calle 5 de mayo. Ok, pues, para que no, los que no somos de allá, pues, como que nos ubiques, ¿no? ¿Cómo está la cuestión? A ver. Sí, mire, para llegar, bueno, para llegar a Teocelo, obviamente, tiene que pasar por Coatepet. Ajá. Sí, pasa uno a Coatepet, después sigue uno así, hacia llegar a San Marcos, y después llega uno al crucero, que está la desviación hacia Jico, o hacia aquí, hacia Teocelo, a mano izquierda. Ok. Por aquí llegamos de una distancia de Jalapa, aquí a Teocelo es una distancia más o menos de, de treinta minutos. Cerquita, ¿verdad? Cerquita, estamos muy cerquita. Como para que se den una vuelta, ¿verdad? Y bueno, pues, entonces, nos ofrece este festival, sobre todo, presentaciones musicales. Así es, tenemos presentaciones musicales, te decía, como rondallas, de todos los géneros, así también como tenemos venta de los productos que se elaboran aquí en Teocelo, y hay más eventos como concurso de disfraces, y más que habrá en en estas fiestas. Ok, ya, aquí, es lo que estaba buscando, incluso veo por aquí un programita que nos, que acabas de subir en tu, en tu página. Ajá. Este, y bueno, no sé, no sé, si nos, si me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, parece que empiezas a las tres p.m. con un recital de rondallas, de rondallas corazón de cristal y aroma de café. A ver, platicanos. Sí, así es, mira, te decía, el foro consiste en dos, bueno, empezamos con el foro uno, que el foro uno nos presenta lo que es este programas artísticos de la Casa de Cultura, inicia a las cuatro de la tarde con la orquesta infantil y juvenil, después a las cinco de la tarde es canto infantil y juvenil también de la Casa de Cultura, un recital de guitarra eléctrica, tenemos bailes de danzón, a las seis y media una danza folclórica, a las siete de la noche tenemos la presentación de Fabián Roca, un trovador de aquí de Teocelo también, así como también un grupo de salsa, la única real orquesta también estará presente y el foro uno lo cerrarán con un grupo sorpresa. Por el foro dos tenemos a las tres de la tarde, tenemos recital de rondallas, tenemos también un grupo de norteño llamado La Sombra del Norte, tenemos un grupo de cumbia también, La Conquista de la Cumbia, de seis a ocho tenemos una danzonera, de nueve a once de la noche tenemos un DJ, DJ Chava, música para jóvenes también, y de nueve a once tenemos rod, con el roaster joint, masca tuercas, pura juana, mercado verde, y para cerrar el foro dos se cerrará con el tradicional fandango, que se iniciará a las doce de la noche. Oye, suena súper bien, está bastante diversa tu programación, y este, y bueno, pues vemos que también hay gastronomía, ¿verdad? Nos contabas. Sí, así es, de hecho, tenemos también venta de, bueno, así en realidad no tenemos un platillo típico aquí en Teocelo, pero hay mucha gente que tiene un sazón muy riquísimo, entonces pues podremos ofrecerle tal vez unos chilites rellenos, algún chilatole, o algo que se elabore aquí en Teocelo. Qué rico, para antes o después de la cruda, ¿no? Sí, así es. Oye, pues está muy bien, Aldo, pero bueno, entonces, para los chavos que nos están escuchando, y obviamente personal en general, este, pues que que se agreguen en tu página de Face, que así se llama, Teocelote Fest. Así es, Teocelote Fest 2013, estamos en Facebook, ahí nos pueden agregar y ahí con gusto tendremos todas sus dudas. Ok, perfectísimo. Y bueno, pues este, no sé si quieres algo más que agregar para tu invitación. Pues sí, nada más, este, bueno, repetir la invitación a toda la gente que nos visite aquí en Teocelo, en las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, este, las fiestas inician del 10 de agosto al 18, y pues todos bienvenidos aquí a Teocelo, esa es su casa. Órale, pues que súper padre, y esperamos darnos una vuelta por allá, y bueno, en tanto te mando un saludo, mi querido Aldo, a tu papi, que bueno, ya somos amigos de hace muchos años, tenemos cuántos años sin vernos, ¿verdad? Así es, muchos, muchos años. Bueno, pues ya nos veremos, si Dios quiere, a dar una vueltacita por allá, y bueno, pues te agradezco mucho la invitación para este programa para La Gaceta, y bueno, no se les olvide Teocelote Fest, a partir de el quince, ¿verdad? Así es, el día quince de agosto. Ok, y te agradezco mucho, Aldo. Muchas gracias a ti, Eva, que estés bien. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Bueno, pues algo tuvimos aquí a nuestro estimado amigo Aldo, que bueno, pues sí, tenemos de mucho rato ya, aquí le vamos a colgar, a eso, que me cuelgue porque no encuentro la, bueno, ahí está ya. Tiene ya rato que no nos vemos, la verdad es que somos amigos de hace muchos años, pero, bueno, los papás ya saben, el papá y mi papá son muchos amigos, este, digo, muy amigos de muchos años, y tiene rato que no vamos por allá, así que nos vamos a dar una escapada para ver el Teocelote Fest, que es a partir del quince de agosto. Oye, está muy bien, y está muy padre. Y bueno, en tanto, pues ahí está su página, ¿para qué la vamos a poner? Denme a cuenta para que ustedes, para que ustedes la vean, ahí está ya, Teocelote Fest, ¿verdad? Para que les den like a la página, y bueno, pues este, me imagino que para que quieran, pues más informes y que se unan a esta causa, que pues apoye sobre todo, obviamente, el turismo de la zona y todo esto, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ya la invitación, y bueno, vamos a checar, a ver si ya llegó este, Toño, o de plano entramos con el gabinetazo tuitero, que, bueno, fíjense que incluso yo tengo también en las listas tuiteras ahí de la Gaceta, hay una lista que se llama políticos, y son prácticamente todo el gabinete desde que estaba el sexenio de Felipe Calderón, este, pero no sé si, no sé si todavía están, tengan mucha actividad, ¿verdad? Este, vamos a preguntarle a la hora de ver si ya está. Pero bueno, y fíjense que, este, por ejemplo, también de los de, el, de los de Puebla, he visto mucho, bueno, cuando hacemos este monitoreo, ¿verdad? Este, he visto mucha actividad que ellos tienen, ¿verdad? Este, sobre todo los de protección civil, Fernando Manzanilla, si no mal recuerdo, se llama el, el encargado de protección civil en Puebla, y lo sigo mucho en Twitter, porque además, este, informa, pues, tiene información general, pero por supuesto, estando casi hermanados todos estos estados, ¿verdad? En el que estamos, y además, bueno, pues, por supuesto, agradeciendo también que la Gaceta se está empezando, pues, desde el principio lo concebía así, ¿no? No podía yo encasillarme lo que es mi estado que adoro y mi ciudad que amo, ¿verdad? Pero pues, este, internet es internacional, así que, bueno, pues, están varios lugares de Baja California que ya se están uniendo también a nuestra comunidad, y así como Aldo, a lo mejor, o como Lore, o como, este, Toño, que él está en el DF, Lore, es aquí de Jalapa, pues, de aquí, a cualquier lugar que tú a lo mejor quieras, este, contactarte con nosotros a través de Facebook, o a través del, de hacer una llamada vía Skype, y que puedas, quieras o compartir algo, algún tema en especial, este, pues, adelante, ¿verdad? Lo puedes hacer, y para eso, pues, te proporciono mis datos también ahí, mi correo, y está mi blog, por supuesto, para que también ustedes me escriban, y este, para que ustedes se puedan agregar, y que me digan, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera hablarte de cultura, yo quiero hablarte de deportes, de, o sea, de cine, de música, de lo que quieran, pues, adelante, la verdad es que este es un foro abierto para todos ustedes. Está nuestra querida ratona de TV que nos habla de tele, ¿verdad? Pero pues, está con su maestría, y esperamos que ya la tengamos de vuelta, incluso están las promos, porque me dicen, oye, ¿y esa que los promos qué? Ya me preguntaron, pues, es la ratona de TV, y la ratona de TV que es mi querida amiga Raquel Guerrero Viguri, ha estado conmigo desde el inicio de este proyecto que es Gaceta, entonces ya, ya casi más de ocho años, ¿eh? Casi ya no quiero decir tanto, ¿verdad? Porque nos quedamos, pero pues, y ya, este, ella empezó conmigo este proyecto, pero bueno, ahorita en estos últimos meses, pues, ha estado bien metida en su maestría, y por eso ella no ha venido a hacer sus aportaciones, ella es experta en televisión, y no estoy hablando de televisión comercial, sino de la buena televisión, buen análisis televisivo que nos hace nuestra amiga, este, ratona de TV, pero en tanto, bueno, pues, pues, esperemos a ver qué nos dicen aquí los, mis queridos contactos que están bien metidos, pero, bueno, pues, ya le dimos la invitación ahí, ¿qué les parece si nos seguimos con la otra información? En lo que están listos mis contactos, porque quién sabe qué les sucedió, ¿verdad? Y tú, yo estaba emocionado, porque hizo unas ponencias ahí en el, en el campus party de México, ahí se me fue una, una, algo que les quiero recomendar. Bueno, algo que también se está conmemorando el día de hoy, eso, está muy mal cuando, la verdad que luego en las noticias o luego decís, es que se celebra, se celebra lo de la bomba, se celebra lo de la bomba atómica, o sea, de qué, cuándo fue un festejo, o sea, no, la, se celebra los ochenta y seis, no, sesenta y ocho años, no, no, muy mal, y ya lo escuché varias veces, y lo mismo cuando es una tragedia de estas magnitudes, no puede decir, se celebra el tsunami de, no, pues no, no se celebra, se conmemora, no, es una conmemoración que se tiene de esa fecha, y perdón que se me pegó algo aquí en la cara, que no sé qué sea, este, se conmemora una fecha que se tiene que tomar como reflexivo y como, este, obviamente con todo y el enorme respeto del mundo, ¿verdad? Bueno, tengo aquí unas fotitos que les quiero enseñar, ya a sesenta y ocho años de esta tragedia, este, que enlutó a la humanidad, pues imagínense, yo creo que ha sido de las tragedias más grandes que ha tenido la, la, la humanidad en, en tanto a, a cuestión de guerras también se refiere, porque pues no fue una cuestión natural, como en el caso de los tsunamis, ¿no? Que no puede ser, no pudo haber sido evitado, pero bueno, aquí en esto sí, ahora, entonces, festejan, se conmemoran, ven, se conmemoran estos sesenta y ocho años, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar unas fotos para que ustedes vayan viendo un poquito, estas son fotos de un memorial, precisamente, en la ciudad de Hiroshima, este, se hizo este memorial, que ustedes están viendo en su pantalla, es un monumento, ¿verdad? Que, que, que está precisamente en memoria de los caídos en esta, en esta tragedia, que se llama la cúpula de Genbaku, o Genbaku, ¿verdad? Según sea la, la pronunciación correcta, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos recordando, es precisamente, hoy se recordó esto, por horarios, creo que ya desde ayer allá en Japón, pero bueno, aquí, en estas fotos, que precisamente los tiene en el portal elmundoes, elmundo.es, en España, precisamente, pues bueno, decenas de miles de personas, pues recordaron hoy en el memorial de la paz de Hiroshima, el sesenta y ocho aniversario de la bomba atómica lanzada contra esa ciudad de Japón, país donde el sentimiento antinuclear se ha exacerbado desde la catástrofe de la planta nuclear de Fukushima, recordemos que casi también pasan, pasan, este, por esta, por esta otra tragedia, pues de índole nuclear, por así decirlo, ¿no? De radioactividad y todo esto, ¿no? Eh, pues bueno, pues aquí asistieron ancianos sobrevivientes del bombardeo, responsables del gobierno y delegaciones del extranjero, guardaron un minuto de silencio a las ocho, quince horas local, eh, tras hacerse sonar una campana a la hora precisa, y eso lo hacen todos los años, se hace, se suena una campana, y asistes en la calle, o donde sea, se detiene todo tráfico y todo, y se conmemora, ¿no? O sea, se guarda ese minuto de silencio en el que deja de sonarse, sonar la campana. Un bombardero norteamericano que recordamos, conforme a la historia, se nombra el Enola Gay, lanza la bomba atómica el seis de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, en uno de los capítulos finales de la Segunda Guerra Mundial, y que mató a ciento cuarenta mil personas, según la cifra estipulada, tres días después, recordemos que también se guardea el puerto de Nagasaki. Y bueno, mucha, mucha de la cultura, ya hemos hablado un poco de esto, recuerdan, sobre todo, este, cómo, pues los japoneses, a raíz de esto, que anímicamente los derrumba, este, pues, se deciden levantar, es una cultura bastante guerrera, por eso, ¿no? Deciden, deciden levantarse como pueblo, y desde entonces, pues, toda su cultura, todas sus ideas, sus contextos, sus historias, y demás, este, se forman esta idea un poco apocalíptica, ¿no? Incluso hablábamos aquí de, de cómo, por ejemplo, el contexto de estas caricaturas que son muy famosas, de este anime que, que, que rodea, que, que, pues, al mundo ya prácticamente ha tenido una gran aceptación del anime en todo el mundo, pues, mucho de ellos, de estas historias, se siembra en un Japón de idea apocalíptica, porque realmente ellos ya vivieron por esta, o ya pasaron por esta, por esta crisis, y, este, y, pues, bueno, pues, ellos lo han tomado, lo retoman de una manera bastante nacionalista, han inspirado mucho su cultura, se ha levantado mucho este ego, este, y, bueno, pues, están prácticamente acostumbrados, desde los de Fukushima, incluso lo del, del tsunami, y, este, que también, también fue una súper tragedia, ¿no? Y que este pueblo está acostumbrado a pelear, de, a pelear y al, al caerse, ahora sí, y al saberse levantar, ¿no? También, y, bueno, vemos estas fotos, como les digo, parte de este, de esta conmemoración, y, bueno, pues, fíjense que yo recuerdo, cuando empezaba yo a ver anime y todo esto, ya saben, porque también fue fan del anime, pero ya no tanto, la verdad, ya, pero bueno, cuando empieza uno a ver estas cosas, pues, obviamente, uno recuerda estas historias de cuando yo era niña y veía, veía Astro Boy, ¿no? Y la cuestión de Astro Boy, pues, fue, fue algo, este, muy relacionado, aunque nos parece, pero fue algo muy relacionado al, a lo que pasó después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Porque, bueno, lo que, lo que, esta historia se crea con esta motivación de levantar de nuevamente el espíritu, ¿no? El espíritu japonés, y este, y se crea este, este niño, que además era, pues, todo cibernético y eso, ¿no? Entonces, este, el creador de Astro Boy, que no me acuerdo, Katsuhiro Tomo, creo que se llama Katsuhiro Tomo, que, a ver si no me queman los del anime, pero si no, ahí me soplan el nombre, pero, bueno, el creador de lo que era Astro Boy, pues, se basa mucho, se basó en este concepto de Superman, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes, si nosotros vemos la idea de, de la historia de Superman, se basa total y completamente en todo Estados Unidos, ¿no? Y, y, y es el héroe de Estados Unidos y todo esto, y entonces Japón necesitaba algo parecido para que se identificaran con un personaje y que se levantaran, que, este, el ánimo y que, y todo esto, entonces crea Astro Boy, fíjense, está muy, esto es una historia bastante interesante al respecto, pero bueno, pues, ahí está ya. Y, en tanto, pues, ya 68 años de esto, les recuerdo que, eh, pues, hay algunos documentales, de, hablando del anime, precisamente, hay una película que ya, ya la hablamos, siempre la recomiendo todos los, todos los años que hablamos de lo de Hiroshima y Nagasaki, pero, este, eh, ya por eso no se les voy a volver a pasar, pero es una caricatura, bueno, unas caricaturas, anime, que se llama La, la tumba de las luciérnagas, uy, no, prepárense a llorar, porque es una pieza magistral, de veras, de, de, este, de anime, y creo que es, este, Hayao Miyazaki, los que son del, del director del, del viaje de Ishihiro y todos estos, que se hizo todo una, es todo un personaje este señor, este, ganador de Oscar, precisamente, por la del viaje de Ishihiro, si no mal recuerdo, pero bueno, este, hace esta película que se llama, precisamente, La tumba de las luciérnagas, no, 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 qué película, y está basada, precisamente, en esta, en esta, este, tragedia, eh, que sucedió con Hiroshima y Nagasaki. Bueno, hay, eh, no he visto ahorita, estuve checando la programación de, a lo mejor, canales de History, o de otros lados, o de Discovery, que por lo general hacen algunos, este, eh, ¿cómo se llama? Hacen, hacen, pues, algunos, eh, ¿cómo se dice? Como especiales, ¿no? De, de este tipo de, de eventos, y no me, no lo, no me fijé que hubiera algunos recientes en estos días, a lo mejor en los días posteriores, así le pasa, o a veces el fin de semana, pero en tanto, bueno, yo les recomiendo, si ustedes quieren ver algo relacionado a esto, está un, eh, video que hizo un documental, déjenme por aquí, este, encuadrárselos, que hizo National Geographic, todavía se llamaba National Geographic, porque ahorita ya es Nat Geo, ¿recuerdan? ¿No? Que aquí ha cambiado el nombrecito, pero bueno, National Geographic hizo uno, por aquí les voy a dejar un poquito las imágenes, a ver si no nos lo censuran, pero este, es un súper documental, eh, se llama Hiroshima tras la bomba, y habla precisamente de la, de, de, pues, de lo que sucede después de, de personas que son, este, testimoniales, ahora sí son testimoniales, ¿no? De personas que, que vivieron esto, eh, esta tragedia, muchos ya fallecidos, por eso es que está muy interesante esto, eh, les dejo un pedacito de... Hiroshima tras la bomba. El 6 de agosto de 1945, yo tenía 23 años, iba a bordo del Enola Gay B-29, con destino a Japón. 6 de agosto de 1945, tenía 13 años. El 6 de agosto de 1945, yo estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera. El 6 de agosto de 1945, yo era un bebé de ocho meses, y este es el vestido que llevaba aquel día. No, hombre, no, son unos testimonios bastante cruentos, pero es parte de la historia, entonces está interesante. Ahora, TIP está en el canal, está en YouTube, ¿no? La verdad, para qué los voy a negar, lo traté de buscar el trailer, pero lo vi y está completo en YouTube, este, seguramente también se los puede, si lo quieren comprar en alguno de estos lugares, este, donde venden estos DVDs y todo esto, pues también, este, lo pueden, lo pueden checar ahí, pero bueno, así se llama esta, este documental que hace National Geographic, que se llama Hiroshima tras la bomba. Ahora bien, no se vaya, porque precisamente terminando este programa, este no lo vamos a poner, pero sí va, hay otro, es una película que también en el documental, este, un poco más larga, pero que está padre, ¿verdad? Para, para que ustedes, este, pues te puedan, puedan precisamente, o que juntos rememoremos también este momento, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está ya, ahí está ya. Y bueno, pues es que este tipo de cosas, la verdad es que sí no hay que olvidarlas, ¿verdad? Esto sí no hay que olvidarlo. Bueno, vamos a ver qué pasó con Lore, se nos fue. A ver, vamos a checar. ¿Qué tal les fue sus vacaciones? Platíquenme, a ver, ¿para qué se me pagó? Creo que la compu, no sé qué le pasó. Pero bueno, platíquenme ustedes qué tal se fueron de vacaciones y todavía están, o todavía andan por allá, este, asoleándose, tostándose al sol. Platíquenme cómo les está yendo, cómo les ha ido. Y bueno, pues, ¿qué onda, no? Yo no fui el DF, la verdad, les dije, ¿no? Pero, pues sí, sí hace falta un poco de playa, ¿eh? Sí hace un poco, a ver, vamos a checar si ya está. Ya hace falta un poquín de playa. A ver. Vamos a ver si ya está, ya nos está contestando por aquí. Toño, de plano, creo que nos dejó plantadas. Pero bueno, de todos modos, tengo un poco esa información del Campus Party, que igual lo podríamos pasar. Y un video muy padre de un canal que cheque también ahí, les voy a recomendar esto, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice, qué nos dice Lore. Y este, y a ver qué onda, ¿no? Va, ok. Vamos a echarle una llamadita. Uy. Vamos a ver, vamos a ver si ahora sí nos contestan, porque ya ven que luego... ¿Hola? Creo que ahora no quiere ni sonar, porque con Colores siempre padecemos, ¿verdad? De esto de las llamadas. Creo que no. Nos estábamos un poquito esperando. Ya vamos a ver si... Si este... Vamos a ver. Vamos a fragilizarlo, porque ya vi que nos llevamos mucho tiempo en el que si contesta o no contesta. Pero vamos a ver si ya está. A ver si... Ahora sí nos contesta. A ver. Está llamando nuestra querida Lore. Bien tanto, bueno, vamos a buscarla por aquí. Ahí la tenemos. ¿Hola? Sí, hola, hola. Hola, ahora sí creo que está entrando bien y con ganas el internet, porque ya ves que siempre... Creo que sí, ¿verdad? La padecemos, mi querida Lore. Pero, ¿cómo estamos? Cuéntame. Pues estamos... Estamos bien, bien. Ya aquí andamos. ¿Tú qué tal de las vacaciones? Pues ahí un poco de... Diz que vacaciones, ¿eh? Pero en realidad, pues ya sabes, los descansos son relativos en esta cuestión. Ahora vas a necesitar vacaciones de las vacaciones. Ándale, ¿verdad? Pero bueno, pues en tanto, pues ya te tenemos, Ava, así en línea y todo para que nos platiques qué... ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Platícanos. Pues mira, me puse a hacer un breve análisis con una herramienta que me encontré. Y bueno, dije, vamos a ver cómo andan los servidores públicos, bueno, los principales que son del Gabinete Legal del Gobierno del Estado en redes sociales. Y pues bueno, ahí saqué algunos resultados, este, pues no muy buenos, pero diría... Ya estamos avanzando, ahí lo llevamos, ahí lo llevamos más o menos. Ahí lo llevamos, de hecho, pues hay un video y si quieres, pues lo ponemos primero para que la gente, pues, se dé una idea. Claro que sí. ¿Te parece? Ok, bueno, pues antes que cualquier cosa, por supuesto, estamos viendo... Este blog lo estás estrenando, ¿verdad, Lore? ¿El de WordPress? Sí, fíjate que, bueno, lo saqué hace unos mesesitos, pero lo fui alimentando poco a poco, así que pasando todo lo que tenía en mi blog anterior, y ahorita ya lo estoy metiendo más, y ahora sí ya es completamente público, ya lo estoy dando a conocer. Es que nos quitaron el Posterius, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. De hecho, nosotros les conocimos por el Posterius, ¿verdad? Exactamente. Así, así sucede en esta nueva era de Internet. Pues así es la cuestión, pero bueno, ahora sí que te parece, entonces vemos el video y retomamos la llamada, ¿sale? La red social Twitter se ha convertido en un excelente canal de comunicación para que los servidores públicos informen de sus actividades y se comuniquen con los ciudadanos. El portal del Estado de Veracruz publica a los que integran su gabinete legal, así como su semblanza y su cuenta de Twitter. Usando la herramienta de Autonomía, analicé las cuentas de los 17 servidores públicos que integran su gabinete legal. Desde todas las cuentas, 10 fueron creadas en ese 2013. Una en 2012, otra más en 2011, tres en 2010 y dos en 2009. De 17 funcionarios de primer nivel, solo 9 tienen actualmente actividad constante en Twitter. Apenas un 53% de ellos. Solo 3 promedian más de un tweet por día. El primer lugar está Eric Forres Blesda, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. Su Twitter es arrobaericforres, promedia 4.44 mensajes por día. Se unió a Twitter desde el 1 de diciembre de 2009. Tiene interacción con sus followers, es decir, les ha respondido o comentado mensajes donde le mencionan. El segundo lugar lo tiene Juan Antonio Nemi Dí, Secretario de Oficial Salud. Su Twitter es arrobaartanianemi, promedia 3.41 tweets por día. Se unió a Twitter el 6 de enero del 2011 y también ha interactuado con sus followers. El tercer lugar lo tiene Arturo Bermúdez Urita, Secretario de Seguridad Pública. Su Twitter es arrobabermúdez Urita, promedia 2.49 tweets por día. Se unió a Twitter el 10 de diciembre del 2012. Ha interactuado con sus followers, aunque con menor frecuencia que los demás secretarios. Todo esto nos indica que en materia de comunicación bidireccional en redes sociales, a nuestro gabinete aún le falta mucho por trabajar. ¿Te has comunicado por esta vía con algún secretario del gobierno de tu estado? ¿Te han respondido? Yo te invito a estar en comunicación conmigo y escucharme en mis programas de radio online. Los martes a las 8 de la noche en Panorama Radial en 2.0 Radio. Y los jueves 6 de la tarde en Política 2.0, el sexto poder, por Radio Verde. Así como también a seguirme en mi cuenta de Twitter como arroba LKC74 y en mi canal de videos de YouTube y en mi blog PNATO. Yo soy Laura Castillo y les mando un fuerte abrazo desde Jalapa, Veracruz. Bueno, y además nos tiene aquí unas imágenes muy padres. ¿Dónde está mi Lore? ¿Por qué andamos? Unas imágenes muy padres de Jalapa, ¿verdad? Vamos a... ¿Lore? Sí, aquí ando. Ok, aquí ando. Estamos viendo que nos muestras unas imágenes muy padres de Jalapa, ¿verdad? Por ahí. Sí, es que también, este, como luego este video los mando, lo mando a una red, se llama Daudat, que es este red de, también como de videos, pero es de España, de unos amigos de España. Entonces, de repente también les voy a ir mandando por ahí fotitos y videos de lugares de aquí. Sí, ¿verdad? Para que sepan qué onda, cómo está aquí Jalapa. Pero bueno, pues entonces platícanos, Lore, muy interesante, ¿eh? Pues sí, fíjate que, bueno, en el video coloco los tres que más frecuencia tienen. Fíjate que, pues todos tienen cuenta de Twitter, o sea, realmente si se entra en la página del gobierno del Estado, que es www.veracruz.gov.mx, ahí está el gabinete, está toda la información de cada uno, su semblanza, y a su vez la cuenta de Twitter, nada más, no menciona Facebook ni otra cuenta, ¿no? O sea, son únicamente Twitter. Entonces, lo que hice fue usar una herramienta, Tweetonomy justamente, si se llama. Esta herramienta te da, pues, mucha información acerca de cuántos tweets se han lanzado, con qué frecuencia, con quién se interactúa. Entonces, estos tres que saco en el video, pues son los que más tienen, ahora sí, que más lo usan, que más tuitean por día. En este caso, el que más tuitea es el secretario económico y portuario, que es Eric Porres Blesa. Y fíjate que, de hecho, ayer que lancé el post de esta nota, de la que estamos viendo ahorita, el secretario me mandó una respuesta y me dijo, este, ah, pues muy interesante el video, muchas gracias. Entonces, vaya, estoy comprobando realmente lo que se está viendo, ¿no? Que es la persona que está más atenta a su red y que está interactuando con la gente, es el que más tuitea y el que más interactúa. Pues esa es la cuestión principal, ¿no? ¿Te han respondido algún tweet, algún funcionario, no? Esa es como que la cuestión para cualquier persona, ¿no? Porque igual podría ser si te dedicas a medios o algo así, pues obvio, pues te van a responder, ¿no? Pero pues alguien que tenga alguna denuncia, alguna demanda o algo así, decir, bueno, oigan, protección civil, urgente, porque esto es una fuga de no sé qué o algo, ¿no? Sí, claro. Creo que, bueno, también a esas alturas del partido, pues hay que entender que muy posiblemente cuando hablamos de servidores públicos y más que nada, bueno, ellos que están, pues en su chamba, ¿no? Van de un lado para otro, reuniones, etcétera, pues que a lo mejor quien está detrás de ellos sea un equipo, pero también ahí se nota que entonces, pues es un equipo que esté bien organizado, que esté muy bien entrenado para llevar a cabo, pues esta comunicación, ¿no? Encarando a lo que debería de ser la figura del servidor público. Así es, y bueno, tú, pues, ¿de qué tweets, por ejemplo? Yo tengo curiosidad, ¿qué tweets son los que interactúan? O sea, ¿qué tipo de contenido son? O sea, ¿del buenos días o qué? Pues tienen de varios, este, bueno, los que más han tuiteado, que son ellos, ellos tres de serie por resbleza, es este, Antonio Nemi Di, que es el secretario de Salud, y este, señor Arturo Bermuda Zurita, que es el secretario de Seguridad Pública, son los que más promedian de tweets por día. Todos los demás, este, promedian menos de un tweet por día y hay algunos que ni siquiera lo han usado, o sea, que están con cero tweets. O sea, como que les sacaron la cuenta y ahí se quedó, nunca la utilizaron. La mayoría la sacaron este dos mil trece, algunos en años anteriores, bueno, lo cual se nota que, pues, vaya, lo sacaron, no sé, quizá por alguna orden que dieron, ¿no?, de que todos tengan Twitter, ¿no? Sí, de hecho, creo que desde que está, creo que platicaba yo eso antes, desde que estaba el seccionio de Felipe Calderón, había como decretado, ¿verdad?, que todos los gabinetes, incluyendo el de él, debían tener una cuenta Twitter para estar como que más, este, cercana a la gente, ¿no? Pero bueno, platícanos, por ejemplo, en el caso de Eric Porres, pues, ¿qué tipo de tweets, este, sube? Fíjate, sube de todo, sube, este, información tanto de lo que hace, como también otro tipo de mensajes. Mira, por ejemplo, el tweet que lanzó que más RTs recibió es uno donde puso, rumbo a Córdoba, nos fue muy bien en la reunión de la AIEVAC, gran reconocimiento a la labor del gobernador Javier Duarte. Este tweet tuvo treinta y dos RTs, lo lanzó el diecinueve de octubre del dos mil once. Entonces, por ejemplo, este mensaje, bueno, denota parte de la función que tiene como servidor público, según su cargo. Y el tweet que más FAPS recibió, o sea, que más lo pusieron como favorito, dice, ¿qué sencillo es ser feliz y qué feliz es ser sencillo? Tuvo solamente cuatro FAPS, este, pero bueno, también es, este, otro tipo de mensajes. O sea, porque también como que lanzar siempre, siempre, siempre de puro trabajo, pues como que luego es muy cansado para los que lo seguimos. Entonces, de repente sí nos gusta ver que los servidores públicos, digo, por muy alto rango que tengan, pues que también son seres humanos, que también sienten, que también, este, pues van a algún lugar, van al cine, lo que sea, o la familia. Entonces, sí es muy recomendable que, que lancen este tipo de mensajes, ¿no? Que también es la parte humana. Sí, o sea que, prácticamente, en el caso de estos tres personajes que nos cuentas, el único que ha tenido más RTs es Eric Porres con este de treinta y cinco. El treinta y dos. O treinta y dos. No, no. En cuanto a RTs, no, te voy a decir quién tuvo más RTs. Fue un, un tweet, no me olviden también situarme. Acá está. El, el tweet que más RTs recibió fue uno que hizo Gina Domínguez, secretaria, coordinador de la Conexión General de Comunicación Social. Su Twitter es arroba Gina Domcé. Ella, fíjate, ella promedia cero punto treinta y nueve tweets por día. O sea que, a lo mejor, o lanza un tweet y pasan dos o tres días y lanza el siguiente, ¿no? Pero, lanzó un mensaje que fue el quince de mayo de dos mil trece, que dice, La sonrisa de un niño, el mejor motivo para seguir adelante. Javier Duarte al inaugurar hoy un parque infantil en Córdoba. Este tuvo mil seiscientos sesenta RTs. Y recibió trescientos cuarenta y nueve FAPs de favoritos. Bueno, ¿no? Pues entonces sí, ha de tener. Aquí tenemos incluso en la nota que está subiendo en tu, en tu blog de WordPress. Este, tenemos precisamente ahí el, el, como el historial que manejas, ¿no? De, de, de Gina. Incluso también vemos otros, otros personajes también de, de la política. Vemos a, a Fabrizio Aguilar Sánchez. Está. Fíjate que. A ver, dime. Fíjate que con él, con Fabrizio Aguilar Sánchez. Entonces, checa, si pueden ahí ver su Twitter, es arroba jefeprogof. Esto aquí hace cuenta que si esta persona en algún momento deja de ser funcionario público, deja de, de, de ser jefe del programa de gobierno, pues obviamente este Twitter, esta cuenta de Twitter, pues no la va a seguir, no la puede seguir utilizando, ¿no? Porque este, este Twitter pareciera que corresponde más que nada a la dependencia. Pues también hay que hacer esta aclaración de que, bueno, cuando se lanza en redes sociales una dependencia, pues sí debe de tener una cuenta Twitter, Facebook o las redes donde se vaya a estar que identifica la dependencia. Pero el servidor público, pues es, es ideal que tenga su propia cuenta. Si te das cuenta, todo, de todos, es el único que tiene una cuenta de Twitter donde no es personal, sino que es de la, de la dependencia donde está. Claro, es más, creo que eso es algo que sí debíamos de tomar en cuenta, no me veo yo percatado, pero ciertamente es el único que tiene una cuenta más genérica en la posición gubernamental en la que se encuentra, ¿no? Por así decirlo, en su gabinete, en la posición de gabinete que se encuentra, porque todos personalizan. Por ejemplo, este de Marcelo Montiel, es arroba Montiel M3, ¿no? Sí. De Amadeo Espinoza, también está, de Amadeo Flores, Espinoza está Felipe Amadeo, exactamente. Y creo que eso es erróneo hasta ese momento, porque deben de tener precisamente esta cuenta genérica y que obviamente se va a sustituir al momento en el que ellos, pues este, pues salgan del cargo, ¿no? Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer la diferencia entre cuando se maneja una cuenta de la dependencia o se maneja una cuenta personal. O sea, todos los demás tienen una cuenta personal en donde pueden estar tuiteando lo que hace en su trabajo, pero también de cuestiones personales, de sus gustos, frases, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuenta que corresponde a una institución, pues debe de estar dedicado a lo que es la institución en sí. Entonces, a mí lo que me está diciendo esto es que esta persona, Fabricio Aguilar, pues no tiene cuenta de Twitter. O sea, él no la tiene o no está publicada. Entonces... No está publicada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, de él no podríamos saber qué le gusta, qué hace, aparte de su trabajo, pues, ¿qué más hace, no? Alguna foto con su familia o de un día de campo o de lo que sea, ¿no? Cosa que con los demás sí pueden compartir. Fíjate que aquí vemos, estamos viendo también la cuenta de Nomi Guzmán, que prácticamente es de protección civil, y yo hubiera jurado que esta sería de las cuentas más tuiteras, pero no. No, fíjate que no. La cuenta de protección civil, de la dependencia, sí tiene mucho movimiento. Ahí luego, luego voy a hacer una también con las dependencias, pero sí, ¿no? Y fíjate que también con ella, si te das cuenta, dice Nomi Guzmán PC, la protección civil. Protección civil. Aquí todavía, pues, se puede simular un poco porque sí llevas un hombre, ¿no? Pero vaya, en algún momento va a dejar de estar en protección civil y va a estar en otra dependencia. Entonces, ya la PC la va a seguir a todas las partes donde la utilice, ¿no? Pues creo que este puedes modificar el nombre, ¿no? Pero, pues, es difícil cuando te llamas Nomi como mil, ocho mil personas, ¿no? Pero bueno, pues, también tenemos aquí al secretario de turismo, que me imagino que también debe estar bastante activa su cuenta. Fíjate que yo pensé, cuando usé la herramienta, yo pensé que iba a ser de los tres primeros lugares, él estaría como en cuarto lugar más o menos, o sea, tiene casi, casi, este, un tweet por día porque promedió cero punto noventa y siete tweets, o sea, casi un tweet por día, a lo mejor de la semana tuiteará cinco días y dos no. O sea, sí, sí tiene actividad y yo pensé que tendría más actividad, pero no, ¿eh? Está, se quedó como en cuarto lugar más o menos. Pues entonces. Y tiene, ajá, y tiene tiempo, ¿eh? Porque su cuenta la abrió en dos de abril del dos mil diez, ella tiene ya tres años, este, usando su cuenta. Pues sí, ya tiene rato, oye, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De un gabinete tuitero flojón, ¿no? Está promediado un cincuenta y seis, no, cincuenta y tres por ciento me parece que fue el estimado, cincuenta y tres por ciento del gabinete que tiene actividad en Twitter, o sea, contando, o sea, que todos tienen cuenta, pero si contamos únicamente los que tienen actividad, digo, es como la mitad, más o menos. Si das cuenta, hay algunos que no tienen ni un tweet, hay los que tienen a más uno, unos cuantos, diez, trece, entonces, realmente algunos no están tomando esta actividad, pues ahora sí con la seriedad, ¿no? De que ya merecemos, este, todos los millones de internos que estamos, ¿no? Sí, ¿no? Y el beneficio que puede traer realmente es estar, este, utilizar esta herramienta y, y tanto a ellos como funcionarios, como personas, ¿no? Sí, claro, porque hay, hay personas, bueno, habemos personas, que a lo mejor ya nos tomamos el teléfono para hablar, ¿eh? O, o fíjate que aún así, eh, cuando, luego cuando hablamos de una dependencia, luego es tanta la burocracia de que te pasan por aquí, te pasan por allá, y vaya, hablarle a un funcionario público por teléfono, digo, no sé si alguien lo ha intentado y ha tenido éxito, porque, este, yo no lo he tenido, pero vaya, la herramienta lo que nos da es, ¿no? No, está, se está creando una estructura más horizontal, en donde tenemos acceso a las personas que, que, vaya, está en sus manos solucionar, pues, muchos problemas del Estado o del país, entonces, el que lleven muy bien esta red social, esto como que nos acerca más con el servidor público en cuestión, y cosa que muchos, la mitad de ellos, no está valorando. Bueno, y aquí nos falta una cuenta que, pues, parece que no figura, que es la del gobernador, ¿qué? ¿Cómo la ves allá? La del gobernador, fíjate que, este, no, no la analicé, o sea, me enfoqué ahorita en lo que era el gabinete legal, nada más. Ah, ok. Este, y bueno, la, la cuenta del, del gobierno del, del Estado, pero, este, sí, 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 también es bueno que la pueda, este, analizar, voy a, voy a revisarla también para ver qué tal anda, este, pero, híjole, yo no he visto que le conteste a nadie, pero al menos en lo poco que, en lo poco que he visto, porque apenas, abrió su cuenta, ya tiene tiempo, pero no sé si recuerdas que pasó mucho tiempo sin que lo utilizara. Ah, sí. Más o menos, empezó a utilizarla de nuevo, ha de haber sido como por el de noviembre del año pasado, que retomó y, y empezó a, a mandar mensajes, pero en sí, bueno, yo he visto los mensajes que manda, que todos tienen que ver con, con sus actividades, pero sí no, no he visto por ahí alguna, lo mejor puede que sí haya algunos por ahí que se haya respondido, pero no, no he visto, este, alguna respuesta que haya dado, pero sí sería muy interesante, pues, ver cómo anda, ¿no? Pues, de hecho, creo que lo voy a tener prohibido que él conteste, ya, ya hemos hablado aquí con Toño, de hecho, de, de cómo los funcionarios, en realidad, pues, tienen a alguien, de, o deberían tener realmente alguien que. Deberían, exactamente. Sí, claro, que les filtre bien lo que van a decir, porque, bueno, mientras sean funcionarios, pues, a eso se van a dedicar, eso no son figuras públicas, pero bueno, muy interesante esta, que es nota también, en tu blog, lo que vamos a hacer ahorita es, este, publicarla en nuestro muro de Facebook, para que, bueno, la gente que quiera, este, obviamente seguir las cuentas, y que lo tengan ahí, este, pues, analizando y demás, pues, lo tengan en consideración, mi querida Lore, ¿eh? Muy padre, tu nota, me encantó, ¿eh? Claro, gracias, y que les escriban, que los agreguen ahí en su, en su timeline, y que les manden mensajes, y, y que presionen ahí para que ya lo empiecen a utilizar. Pues, sí, ya que lo usen, mi querida Lore, bueno, pues, ¿en qué, qué más, qué tenemos? Ya para despedir. Pues, ajá, pues, mira, este, como digo que estoy, ahora sí que, restrenando, porque digo que este blog ya lo había sacado hace unos mesesitos, pero este, estuve actualizándolo con todas mis notas anteriores, y ahorita que ya lo, ya lo tengo bien, haz de cuenta que este, que tengo planeado sacar un, un, un post por cada día, pero vaya, de los temas que más, que más me apasionan, ¿no? Por ejemplo, los lunes, que saco temas sobre política dos punto cero, que este tema lo saqué el día de ayer, hoy me enfoco sobre marketing, y el tema es, este, el tema del dream marketing, que, que es el dream marketing, y ese tema justamente lo voy a tratar al rato del programa de radio, en dos punto cero radio, por panorama radial, ocho de la noche, a tratar ese tema. Bueno, darnos un adelanto, ¿qué cosa es el dream marketing? Dream marketing, bueno, viene de dream, que es sueño, este, marketing, que es como hacer un marketing de ensueño, hacer de que, esa, la aplicación del marketing, pero donde cualquier cosa, producto o servicio se pueda vender, pero que es hacerlo de tal manera que quien lo compre, pues lo vea como si fuera algo soñado, o sea, algo, algo... ¿Milagroso? ¿Que no lo puedo creer? ¿Milagro? No, no milagroso, no milagroso porque vaya, tampoco se trata de, de vender espejitos, ¿verdad? Sino que hacerlo de tal manera, no sé, algo, imagínate algo poético, que te lleguen con algo, ¿no? Algo poético y que a lo mejor te estén vendiendo una taza, pero que te lo hagan de tal manera que digas tú, oye, está padrísimo, me encanta, es súper, y que realmente lo único que aplicaron fue todo lo que está alrededor, alrededor de la taza, o sea, la taza es el producto, pero ¿qué es lo que te están vendiendo? Te están vendiendo una tarde cafetera con tus amigas, platicando los últimos, este, chismecitos, no sé, por decirlo así, ¿no? O sea, eso es una manera de hacer marketing, pero de que tú te proyectes hasta el infinito y más allá, con un producto o un servicio, y que puedas expresar, me gusta, me encanta. No, pues está bien, ahí es cuando se utilizan mucho técnicas de persuasión, ¿no? Que enmarcan una emotividad y que te identificas de tal manera, ¿no? Que piensas que eres tú, más emociones, maneja mucho las emociones. Bueno, pues está interesante, Emilio, entonces esto es a las ocho, ¿no? Claro, exactamente, hoy a las ocho de la noche por www.panoramarradial.com Vamos a estar hablando de Dream Marketing. Ahí está ya la invitación, y bueno, pues, te agradezco mucho, Emilio, Lore, estamos pendientísimos para el próximo martes, a ver qué nos tienes, y este, y entrate, bueno, pues te mando un saludo cariñoso. Pues muchas gracias, saludos a todos, y pues bienvenida a tus vacaciones. Muchas gracias, mi Lore, bueno, pues estamos pendientes. Nos vemos. Dale, bye. Bye. Bueno, ahí le colgamos a nuestra Lore, y bueno, por acá estamos viendo este blog, que se los voy a pasar bien para que ustedes lo vean. Aquí tenemos la dirección, déjenme ver si, creo que es, es que me, ahí está ya. Me marcó la nota, pero ahorita vamos a, se los voy a poner desde el inicio para que ustedes lo vean. Ahí está, es www, bueno, en el caso de la dirección es lorecastillor.wordpress.com. Ahí está ya. Yo tengo un WordPress, pero la verdad es que como yo ya me encariñé con el blogger desde hace muchos años, soy blogger 100%, y ahí tenemos mi blog también en varonita.blogspot.com, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está ya. Y que creen ya me contestó Toño, que ya está muy listísimo, ¿verdad? Para empezar ya con su colaboración, que está padre también, está bastante interesante. Este, por aquí incluso nos mandó unos, este, unos links para que los veamos. Y vamos a preguntarle si ya está listillo. A ver, para que nos diga qué onda. Y bueno, pues es que nos va a platicar de este evento que fue el, este, el 30 de julio, ¿verdad? Que se llama el Campus Party México 2013, muy padre que estuvo. Y este, y creo que sí lo voy a tener en video, así que bueno, vamos a, vamos a marcar también por aquí primero esto que me está mandando. Y le vamos a llamar. A ver, ¿qué tal estuvo? Estuvo padre porque es estos eventos donde, donde está esta cuestión de, 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 ¿cómo se llama? Tecnología, emprendimiento, y ahí está ya, tenemos a Toñito en la, en la mira. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿De qué hablas? Que estoy diciendo que, pues en este evento, que estuvo muy padre, por lo que se ve ahí en algunos videos que estuve, que estuve checando. Pero, bueno, ya ahora sí ya te tenemos en la, ¿sabes qué? Que te cortaste el cabello y todo bien, ¿o qué onda? Este, pues sí, me lo corté, pero el cuate me lo cortó como para forever. Te ves bien, te ves bien, mi querido Toñito. Y bueno, pues, ahí estamos listos ya para que nos platiques de este súper evento, ¿verdad? Que fue del Campus Party México 2013. Sí, este, es la cuarta edición, se había suspendido un año de, este, algunos problemas ahí de logística y todo ese rollo, pero, pues ya, este, se, se retomó, y entonces, pues, ahí estamos, este, campuseando. Qué padre, ¿eh? Pero bueno, a ver, aquí en este, en este evento, ¿qué te parece si primero nos platicas de qué trata, para los que no conocemos bien, bien del tema? Bueno, el Campus Party es una, ¿cómo te puedo decir? Es una, es un evento, es como el Woodstock, no, y tampoco creo, este, que haya mucha así como relación, pero es un, es un evento donde hay muchísima tecnología, hay una conexión de 20 gigabytes, más o menos, este, brutal, todo el día puede estar conectado, este, constantemente hay eventos, bueno, todo el día hay eventos, de hecho, desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Está súper. Uy, ¿por qué se nos está cortando la señal con Toño? A ver si no, creo que soy yo, creo que soy yo en la señal, pero bueno, pues, este, vamos a continuarle, de todos modos, este, sí, se nos cayó por aquí. Bueno, ahorita vamos a volverle a llamar, en lo que se vuelve enlazar, ok. Y bueno, estamos viendo precisamente imágenes de este evento, este, a cargo de, de Triforce 2K8, en este canal que encontré aquí en YouTube. Ahí sí, problemas de conexión, pero bueno, ahorita vamos a, vamos a checar bien, este, y bueno, pues aquí está ya la, las imágenes que están viendo ustedes en su pantalla. Y bueno, a ver, Toñito, se nos fue, pero bueno, ya estás de regreso. Nos decías que, bueno, es la cuarta, ¿verdad? Este... Sí, es la cuarta edición, y el evento de lo que se trata es no nada más de que vayas y acampes, sino de que puedas asistir a todos los eventos que, que se preparan para, para la gente. Entonces, tienes gente que es considerada experta, y muchos que sí lo son, en distintos temas. Hay software libre, entonces tienes talleres de programación, talleres de compilación, de instalación de software libre, etcétera, etcétera. Hay un área de videojuegos, entonces puedes ir a jugar con Xbox o, este, o con Wii. Y además puedes desarrollar tus propios videojuegos, porque además hay taller para eso. Hay un área para redes sociales, hay otra para emprendedores, este, hay otra de medios de comunicación, hay otra, este, para temas de, de que hubo también, de intercambio de experiencias, no sé, hubo las mil y una actividades. Y eso se, se concentra en el área donde están los famosos campuceros, que se les dice así, a la gente que va y acampa y se está toda la semana en este evento. O sea, ¿para quién va dirigido este, estos eventos? ¿Es entrada libre o cómo? Eh, va dirigido a todo mundo, a todo el que quiera y aprender o que esté interesado en, en temas de tecnología, comunicación, sistemas, desarrollo, emprendimiento, etcétera. Y, bueno, no es entrada libre, si hay que pagar una cantidad por asistir, hay que pagar otra, este, cantidad por, eh, por ir únicamente a las conferencias y estar ahí hasta cierta hora de la noche. Eh, pues la gente, además, paga todo esto con gusto. Hay gente, por ejemplo, que vino de Chile, casi específicamente al evento de Campus Party. ¡Órale! Y del otro lado del, 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 del área, eh, que para, para muchos fue como un error, sobre todo para quienes estamos viendo temas de emprendimiento, este, fue una división que pusieron. Y del otro lado estaba la parte como seria de negocios, que ahí sí no era necesario llevar una identificación. Uh-huh. Era como la zona abierta. Y entonces ahí estaba Guaira, que es la tractora de negocios de, o la impulsora de negocios de Telefónica. Y tuvieron, eh, pues el evento de, pues algunas como pláticas, talleres, y el evento del Demo Day. El Demo Day es la presentación de los graduados de Guaira, que están por recibir una segunda ronda de financiamiento. Entonces, entre ellos, pues, eh, hubo empresas como Vendo, hubo empresas como, ah, hay de un francés. Entonces, muy interesante que su emprendimiento tiene que ver con que tú puedas encontrar servicios o, este, o roommates, este, etc. Para poder, este, encontrar alguien con quien puedas compartir el departamento, alguien que pueda, este, que esté bien recomendado, que sea carpintero, que sea plumero, que pueda ir a tu casa a arreglar, este, pues, los perfectos, etc. Entonces, eh, hay, hubo emprendimientos bastante interesantes y un, y lo, lo padre de todo esto es que todos estos emprendimientos ya tienen clientes o por lo menos van a ser probados por empresas grandes como, eh, FEMSA, Coca-Cola, este, Sabritas, este, la misma Telefónica, gobiernos, este, estatales que están probando las aplicaciones, etc. Entonces, bueno, este, fue como mostrar qué es lo que estaban haciendo, hasta dónde han llegado y cuánto dinero están levantando en cada, en cada inversión. O sea, a ver, estos chavos entran aquí y, y tienen la idea de crear, por ejemplo, una aplicación, una app, ¿no? Y entonces, estos patrocinadores se interesan por algunas y los apoyan para su lanzamiento. Así es. Pero no es que entren al evento con su idea y digan, ah, pues, quiero hacer esta cosa y entonces el inversionista diga, pues, toma, aquí está el dinero. Para que lo hagas. No, ellos pasan por un proceso de selección con Guaira, en el cual les ven la viabilidad del, del, del desarrollo y ven la viabilidad del negocio. Y entonces pasan por un proceso de más o menos seis meses en el cual están haciendo crecer esta empresa. Cuando llegan a este tipo de eventos, pues, es presentar qué hicieron desde un inicio y cómo es que están obteniendo estos recursos. Sí, claro, pues, me imagino que primero tienen que pasar todo el proceso creativo, ¿no? Este, y, y creo que incluso me platicabas la vez pasada que, que de repente llegan estos grupos de chicos y no se conocen. O sea, realmente es como acoplarse ahí con un equipo de trabajo, ¿no? Ok, aquí, aquí ya estás hablando de otro evento completamente distinto que también estuvo en Campus Party. Ok. Que es el Startup Weekend. Ajá. En el Startup Weekend es un evento en el cual tú llegas, como cualquier persona interesada en tener un emprendimiento. Y lo que haces ahí es conocer gente para formar un equipo y tener la experiencia de desarrollar un emprendimiento en cincuenta y seis horas. Entonces, empiezas un viernes a las seis de la tarde y terminas un domingo a las ocho de la noche y presentas ya un proyecto básicamente funcional. Ok, ok. También fue, hubo este otro evento, pero el que estamos hablando de Guaira es que ellos ya pasaron por un proceso, o sea, tú tienes tu empresa, tienes tu emprendimiento y ya has hecho algo. Entonces, te acercas con Guaira para presentar tu idea y ver si es viable como un negocio y si es viable como un negocio. Entonces, ellos te toman, empiezan a coacharte para que puedas desarrollar esa idea, pero no es de que llegas en blanco a conocer gente y a ver qué haces. Ah, ok. Esto ya es más arriba, ya es al siguiente nivel, sería como del Startup Weekend que hubo, este, ya se arregla todo el asunto de quiénes iban a quedar participando y entonces ya subes al tema de Guaira, donde ahora sí vas a tener inversionistas que van a ayudarte a hacer crecer la idea. Oye, y entonces, a ver, platícanos, está interesante, a ver, platícanos de algún proyecto o algo que estuvo interesante. Mira, este, en Startup Weekend, en realidad hubo muchísimos proyectos, todos muy interesantes y todos tienen que ver con servicios y todos con una base tecnológica. Entonces, hubo gente que presentó aplicaciones que tenían que ver con revistas digitales, tenían que ver con sistemas de geolocalización, etc. Entonces, algunos de estos proyectos, pues sí tuvieron críticas muy fuertes, porque, por ejemplo, en el tema de las revistas, pues para qué quieres coleccionar unas revistas de tecnología que está constantemente evolucionando. Pues sí está interesante. Entonces, es buena la idea, pero, pues, este, para qué quieres una revista de hace siete, ocho años con una tecnología que ya no se usa. Bueno, si es que de repente se encuentra uno con ciertos predicamentos, ¿no?, que no se consideran. Y bueno, yo creo que en este evento, pues la tecnología es, este, pues la base principal de muchas, de muchos, este, proyectos, ¿no? Exacto, todos los proyectos que se presentaron tenían que tener una base tecnológica, ya sea que desarrollaras una app o que funcionaran a través de esa aplicación. Y luego, dentro de esta área, el ANIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, junto con ProMéxico, pusieron dos salones con charlas y nos invitaron a algunas, algunas de las empresas a estas pláticas, que tenían que ver presente con, no con emprendimiento específicamente, pero sí con los primeros pasos de qué hacer en Internet, cómo iniciarse en Internet. Tú quieres, por ejemplo, comenzar a tener tu tienda virtual, y entonces, pues, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo es que funcionan las redes sociales para vender? Y en estos eventos, o bueno, en esos cursos, pues me invitaron por parte de la ANIPSI y ProMéxico a dar tres pláticas, básicamente. La primera tenía que ver con los inicios de la red, el Internet, y luego cómo se llega al e-commerce. Entonces, es una presentación que les estoy compartiendo a quienes no pudieron estar, que la puedan ver. Por ahí la tienes, Seba. Es el primero, ¿verdad? ¿Los mitos y realidades de este nuevo puesto? Ah, no, ese es el Community Management, que fue otra conferencia que di sobre la... Ok, Introducción a Internet, e-commerce y redes sociales, es este, ¿verdad? Ajá, es la primera. La vamos a poner para que lo vean, y fíjate que esto, lo que vas a mostrar, es algo del cómo me han estado preguntando también, sobre todo porque, bueno, en el caso también tengo una amiga que tiene ya su tienda virtual, y que obviamente a lo mejor tienen ese sueño de hacer, este, pues, su propio negocio, ¿no? Pero pues, no es una enchiladita, es algo bastante, digamos, complicado. Bueno, yo lo considero un poco complicado si no estás inmerso en esto. Pero bueno, vamos a verlo, las imágenes, en lo que nos platicas de qué trata, ¿sale? Ok, este, bueno, esa presentación de lo que hablamos es de, primero, el contexto de Internet, la historia. Déjenme ponerme ahí también para, este, para irlos más o menos siguiendo. Ah, ok. Entonces, este, bueno, en 1992, una empresa que se llamaba Delphi, pues, es la primera en ofrecer los, los primeros correos electrónicos. Para 1993, pues, podías hacer compras en Internet. Eh, y Pizza Hut fue el primer, el primer sitio de venta de productos que hubo. Entonces, este, bueno, lo que les cuento aquí es un poco la historia. No, estoy viendo. Este. Ahí estamos, 93 Pizza Hut. Bueno, cómo es que evolucionó de 1992 a la fecha, bueno, hacia el 2001, cómo evolucionó, cómo evolucionó la red. Y, este, qué era lo que teníamos en ese entonces, y después cómo funciona del 2002 al día de hoy. Y, entonces, bueno, es explicarles que la tecnología en realidad es un pretexto, es un canal más de comunicación. Mucho de especial, si es Twitter, si es Facebook, o por qué no es, o por qué esta otra red, ¿no? Y, además, es ayudarles a entender que las redes sociales, como, como las conocemos ahora, las hemos tenido de siempre. Solamente que ahora tenemos un canal electrónico donde, por supuesto que el mensaje se amplifica mucho. Bueno, pero que las, los usos y las costumbres de estas redes sociales son exactamente iguales a las que tenemos fuera de internet. Entonces, hago una, hago una actividad con ellos, este, en la cual les, lo primero que les digo es darles la mano y les digo, yo vendo redes sociales. Vendo marketing en redes sociales, ¿te interesa? Y la gran mayoría de la gente empieza a incomodarse y empieza a sentirse mal porque estoy tratando de venderles algo que en realidad no quieren en ese momento. O que no saben si lo quieren en ese momento. O le tienen un miedo también. ¿Mande? Que luego le tienen un miedo también. Entonces, cuando yo te trato de vender eso así, tal cual, que es lo que hacen todas las empresas cuando abren sus perfiles en redes sociales, es venderte la idea de que ellos tienen o ellos hacen, o son los mejores, o este, tienen un sistema ético para podértelo vender, etc. Pero no se están dando cuenta que en realidad entrar a las redes sociales es como ir a una fiesta. Ajá. Tú en una fiesta lo que haces es primero ver el lugar. Haces un proceso de seis partes que se llama inteligencia visual. Que es ver el lugar, definir dónde está arriba, abajo, al fondo, al frente, definir qué objetos hay, dónde están ubicados, dónde están las cosas, dónde están las personas, dónde están las personas que conoces, dónde está la salida. Entonces, ya una vez que tienes ubicado eso, pues vas con las personas que conoces y empiezas a platicar. ¿Y de qué platicas tú cuando llegas a una fiesta? Pues, este, hola, me llamo tal, te presentas, ¿no? Ok, ¿te presentas con la gente que ya conoces? Bueno, si hay nuevos. No, estamos hablando de con la gente que ya conoces, ¿de qué platicas con ellos? Pues, de lo que estoy haciendo, qué hay de nuevo, ¿no? ¿Cómo qué estás haciendo? A ver, dime, dime un ejemplo. Sí, decir, bueno, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? O sea, primero te pones al día, ¿no? De las actividades con tus amigos y eso. Exactamente. Y ya después, cuando preguntan, ¿y qué estás haciendo? O ¿de qué, o de qué vives? Entonces, ya es cuando comentas así muy casual, bueno, pues, tengo una impresita de redes sociales y de marketing, ¿no? Sí, 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 cierto, sí. Es lo que hacemos todos. Entonces, a partir de eso puedes o no generar interés en la gente que te va a decir, oye, pues, a mí me interesa, este, ¿dónde te contacto? ¿O me das una tarjetita? Sí, es verdad. Y entonces, ya no es que platicas con ellos y que te presenten con otras personas, cuando te presentas con otras personas, les dices, hola, vendo redes sociales. ¿Te interesa? Y entonces, ¿sí, no? Pues no, pues, porque te espantas, te incomoda, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué haces? Platicas con ellos de lo mismo que platicas con tus amigos, de qué bonita está la fiesta, o del tráfico, o del clima, o de cualquier otra cosa. Y cuando sale el tema de otra vez de a qué te dedicas y qué estás haciendo, este, de qué vives, entonces vuelves a decir, bueno, pues, tengo una empresa que vende redes sociales, hacemos marketing en internet. Ah, en serio, sí, sí, le trabajamos a fulano y a sultano y a perengano. Ah, y oye, qué padre, este, oye, ¿no tendrás una tarjetita? Porque, este, tengo un amigo. Se me puede ofrecer. Y así vas, entonces, las redes sociales funcionan exactamente igual. Cuando tú, como marca, quieres venderle algo a alguien, automáticamente van a, soy la mejor empresa, te vendo este servicio, yo sé que lo necesitas y yo sé que lo quieres. Además, soy ético. Y entonces, no pasa nada, porque, bueno, y entonces, ¿por qué no que tanto buff de que es súper viral y de que la gente te compre? Depende de cómo entras. Sí, es cierto. Y además, si no sabes escuchar qué está pasando en ese entorno, pues, es como si te metes al mercado y oyes todo el barullo de gente, entonces tienes que aprender a definir qué, a qué cosa quieres escuchar, ¿no? Y entonces te acercas, por ejemplo, a ese tipo de gente o, no sé si les ha pasado, que estás comiendo y escuchas al cuate de atrás o al cuate que está delante en la otra mesa, los oyes hablar de cosas y de repente dices, oye, pues, es interesante, ¿no? Sí, 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 es verdad. Echas chisme y entonces, después de eso, pues, igual te levantas, oiga, perdón, este, no pude evitar escuchar, pero, este, escuché que estaba usted haciendo esto y esto y esto y esto, a mí me interesa o yo lo necesito, este, pues, cómo nos contactamos o qué hacemos. Y así funciona, así es como se viraliza. Entonces, una vez que tienes eso, este, pues, aprendido, pues, por supuesto que tus campañas en redes sociales empiezan a hacerse más efectivas porque entonces no es nada más llegar con el mensaje de, este... De qué bonito, ¿no? De qué hago aquí, exactamente. Y ahora, por ejemplo, la otra cosa que les decía en ese tema de iniciar es, cuando tú haces encuestas, pues, llegas y tienes un encuestador que le va a preguntar a la gente, ¿cuánto ganas? Entonces, la gente se queda así... No, bueno, más o menos, hay un aproximado porque hay estos rangos, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Y entonces, lo que haces es incomodar a la gente y la gente lo que va a hacer es mentirte, ¿no? Entonces, aquí lo que les digo es, cuando tú estás escuchando a la gente, tú sueltas una pregunta al aire, por ejemplo, ¿desayunaste hoy? Y entonces mucha gente te va a decir, sí, desayuné unos huevos rancheros y un cafecito y un juguito de naranja. Yo no les pregunté qué desayunar, les pregunté si habían desayunado. Nada más sí o no, ¿no? Exacto, pero esa información que te dieron adicional es la información que en realidad te hace falta o que sí necesitas. O sea, para poder targetear a esa gente. Ajá. ¿Ves? Sí, sí, sí. Porque esa información que no solicitaste, si tú les hubieras preguntado qué desayunaste, pues igual te dicen eso o a lo mejor te dicen, no, pues no desayuné nada. O, pues hay unas galletas o a lo mejor te van a decir, no me acuerdo qué desayuné. Cierto. Porque no quieren darte esa información. Entonces, tienes que aprender a escuchar cuando sueltas una pregunta, qué información adicional hay para que tú sepas si tu producto o tu servicio sigue siendo relevante o en qué punto es relevante con ese tipo de gente. Pues toda información es valiosa, ¿no? Exacto, pero la que no preguntas es todavía más porque esa información viene del corazón y viene de querer ser relevante. Entonces, estás aprovechando eso para obtener, exacto, para obtener esa inteligencia. Y luego, pues de ahí vamos a la parte del legado digital, temas de movilidad y luego ya nos pasamos a la parte de e-commerce donde les explico qué, de qué se trata esto de la tienda, los aspectos técnicos que tienen que cuidar en materia de seguridad, sobre todo seguridad informática, que pongan varias posibilidades de pago. Sí, claro. Pues eso es una de las cosas que mucha gente teme, el cómo pago y qué tal si la tarjeta y ya sabes, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago es que, un poco forzado, porque mi banco no me permite que mi tarjeta de débito la pueda yo vincular para hacer pagos electrónicos. Entonces, lo que tengo yo que hacer es transferencias a Paypal, hago un Spey y le transfiero fondos a mi cuenta de Paypal. Entonces, ahí no tengo ningún tipo de problema de que me vayan a hacer cargos de más porque no hay más dinero. Sí, claro, claro. Entonces, es una estrategia, por ejemplo, de seguridad que te limita un poco, sí, sí te limita, pero te mantiene seguro durante los procesos de transacción. Y ahora, había muchos startups que se dedicaban al tema de pagos electrónicos, buenísimos, y además con menores comisiones que un banco. Entonces, se abren ahí unas posibilidades de que salgas de ahí de esa conferencia, vayas a la startup, que es además otra cosa que decía yo mucho, vayan con las startups, pregunten qué hacen, hagan negocios con ellos y van a obtener mejores servicios que los grandes que les ofrecen, que los van a ver como un número, esta gente los va a ver como personas. Y entonces, los negocios pueden salir de mejor forma y van a obtener más por menos. O sea, más del servicio, más de la experiencia, por menos dinero que tendrían que invertir por las herramientas. Oye, está bastante interesante, fíjate que de repente, en el caso, por ejemplo, de Raquel, que también la conoces a la Ratón de TV, abrió su tienda virtual, de hecho, ahí la tiene, creo que se llama La Casa de Poch, y es de mascotas, ¿no? Y bueno, sí, de entrada, pues, yo creo que la recomendación número uno es asesorarte, ¿no? O que te avientes de repente a hacerlo, sin saber, ¿no? Pues sí, te tienes que asesorar, digo, y hay muchísimas formas de poderte asesorar, desde videos en la web, desde cursos sobre comercio electrónico, que te van a dar ideas y te van a ayudar en cosas que a lo mejor no habías pensado como el tema de seguridad. Sí, exacto. Y bueno, la otra presentación que di tenía que ver con la generación de contenido. Ok, este también me lo mandaste, ¿verdad? Sí, ahí está. Generación de contenidos online. Oye, está súper padre. ¿Esto los podemos compartir en los muros para que lo vean? Sí, claro, por supuesto, para eso te lo expuse. Ahí están en el chat preguntando y con mucho gusto los vamos a compartir. De todos modos, se están pasando también tus datos ahí abajo en la pantalla para que los tomen en cuenta, el Facebook, el Twitter, la dirección y todo, ¿sale? Entonces, bueno, entramos. La generación de contenidos online para captar a tu público objetivo. Sí, los temas me los dieron, entonces, pero este es un tema que doy siempre en mis cursos del Tech de Monterrey. Es cómo generas contenido y cómo es que le das en realidad valor a lo que estás haciendo. Y entonces aquí tenemos una serie de síntomas que están diciendo que el contenido se está volviendo en la herramienta principal de ventas. No es lo fantástico que pueda ser tu sitio, es lo útil y la información que puede darte como cliente para que puedas tomar mejores decisiones de compra. Y a lo mejor entonces las llamadas por teléfono para acordar las citas en realidad sea un mero trámite para poder llevar al cliente a un consumo final. Sí, o sea que no importa que sea a lo mejor un supersitio, pero que sí sea algo bastante práctico, ¿no? Por así decirlo. Sí, mira, hay un mantra que estoy usando mucho que se llama sé, no seas fantástico, sé útil. Exactamente, lo voy a anotar, Toñito. Sí, bueno, ahí viene también en esa parte y en las tres presentaciones. Lo digo mucho porque funciona para las tres cosas y es que tú puedes tener un sitio web que saque lucecitas, haga ruiditos, de repente ponga animaciones que se acercan y se van y que hagan cositas así muy extrañas y que atraiga la atención de la gente, pero es lo único que va a atraer la atención porque cuando ya quieres pasar de esa parte lúdica a la parte de negocio, que quieres encontrar la información, que quieres ver dónde o cómo puedes comprar, etcétera. Y no está claro. La gente abandona tu sitio con todo el dolor de su alma y se va a otro lugar donde puede encontrar esa información y es fácil de encontrarla. Entonces, ser fantástico es cuestión de tener un poco más de dinero, un poco más de recurso, un poco más de creatividad y hacer que hagan estas cosas. En realidad, invertirle tiempo a ser útil es bien complicado y hay muchos ejemplos. Uno de los hoteles más o menos importantes en Chicago está haciendo esto. Le piden a sus empleados que den una hora de su tiempo en las redes sociales a contestar preguntas de gente que ni siquiera son huéspedes de ese hotel. Ajá. Entonces, responden preguntas de dónde irse a cortar el cabello, dónde encuentran a alguien que pasea a los perros que llevan en las vacaciones, quién puede cuidar a los... Por aquí se puso una llamada en espera. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí. Ah, sí. Ok. Que ponían en el hotel a los perros. Ajá. Dónde irse a cortar el cabello, dónde comer, dónde pasear, quién pasea. O sea, va al perro, etcétera, etcétera. Y entonces lo que están haciendo ellos es detectar esas conversaciones y procurar que la gente se involucre con ellos. Entonces, y aunque no sean huéspedes del hotel, entonces lo que hacen es sembrar para que la próxima vez que viaje esa persona a Chicago, en lugar de llegar a los otros hoteles donde salen, lleguen a ese hotel que les está resolviendo las dudas. Cual sea, ¿no? A lo mejor no les sucumbe. Claro, eso está interesante, o sea, no ser tan fantástico, pero ser funcional, ¿no? La clave. Exacto. La otra es, este, me sona por teléfono, ¿no? Tengo un segundito. Ok. Bueno, eso me gustó. Otá, 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 vas a bailarle aquí la cancióncita. Este, estoy en una entrevista, ¿te marco en un ratito? Pues mientras estás, Toño, ahí, ahí tenemos también su dirección de Twitter para que lo sigan, arroba drozo. Estuvo genial, la voy a bajar ese también, me gustó. Ok, seguimos, Toño. Ok, seguimos. Ah, entonces, este, te decía, alguien que aquí en México lo hace, para mí, fabuloso, es Triciclo Zapache. Ay, no es cierto. ¿Qué hace? A ver, platícame. Mira, Triciclo Zapache, pensando en la familia ideal, este, papá, mamá e hijo, este, o hija, como quieran, para no meterme en problemas de género. Pero, este, papá es quien compra el Triciclo, quien da el dinero para comprarlo, de manera ideal. Este, el hijo es el que pide comprar el, el, el Triciclo porque lo quiere utilizar. Pero en realidad, quien toma la decisión es mamá. Ah, claro. Por supuesto, sí. Entonces, aquí el tema es que no le hablan al niño y no le hablan al papá, le hablan a la mamá. Y entonces, a la mamá lo que hacen es darle tips y darle ideas, porque es quien se queda normalmente al cuidado de los niños. Le dan tips y le dan ideas de qué hacer los fines de semana, este, de qué hacerles, de desayunar, de cómo adornarles los platos de comida a los niños para que se la coman, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla poco de los Triciclos. Entonces, se convierte en una central de información tan importante de qué hacer con los niños, que terminas, eh, si están dentro de la edad, terminas comprando el, 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 el Triciclo. Fíjate. Ahorita, eh, parece que el Community Manager tiene ahí algún rollo existencial fuerte, porque ya está publicando más frases de, sí, tú puedes. Se me hace que está, se quiere hacer un clon de cornejo, pero pone, sí, tú puedes, tú eres esto, tribu, échale ganas, somos los mejores, yeah. Muy aspiracional el asunto, ¿no? Sí, y la verdad es que le digo, oye, extraño los tips que me dabas para saber qué hacer la próxima visita con mis hijos. Fíjate, ya todo se maneja en aspecto a, a enfocarse a las emociones, ¿no? Emociones y sentimientos. Quien es fabuloso para esta parte es Coca-Cola. Y quiero explicar esta parte porque siempre lo, lo digo en, en los cursos de generación de contenido. Este, hay una diferencia muy fuerte entre los sentimientos y entre las emociones. Los, los sentimientos los provocas siempre y cada vez con los mismos, eh, disparadores. Por ejemplo, una foto de un, de un cachorrito de perro, de un gatitito, de un cachorro de oso, de un cachorro de león, donde cosas que son, que son, que te provocan ternura, o que te pueden provocar enojo, que te pueden provocar, este, tristeza, o que te pueden provocar amor, cosas así. Las, las disparas siempre con los, con, con las mismas cosas. Así es, así es. Y no importa cuánto tiempo las has visto, si yo quiero provocarte ese sentimiento, te las vuelvo a mostrar y vuelve a llegar el sentimiento con las mismas intensidades, ¿no? Pues es un mismo detonante, ¿no? Ah, exacto, el mismo detonante. Ahora, las emociones, ese es el tema y ese es un truco, porque las emociones son como una droga. Siempre necesitas más y que esta emoción siempre sea más fuerte y que vaya escalando. Por ejemplo, si yo te llevo a Six Flags y te subo al Superman, en lo que vamos, en lo que vamos en el camino, vas así y vas platicando y vas haciendo chistes y vas haciendo cosas para que no se note el nerviosismo. Y conforme te vas acercando al barandal donde tienes que esperar para poderte subir, el nerviosismo empieza a crecer más. Entonces, tu vista se convierte en túnel, tu oído también, te enfocas en las partes en donde sabes que hay peligro. Pasas el juego, bueno, ya te subes y volteas a verlo y dices, sí, qué necesidad tengo yo de estar aquí. Y entonces, vas en el juego y gritas, cierras los ojos, algunos se hacen pipí, otros se desmayan, otros vomitan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya una vez que pasas eso, sales nervioso, pero ya sales más relajado. Si te vuelvo a subir a Superman, el resultado que voy a tener va a ser completamente distinto. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo va el juego, ya sabes dónde vas a cerrar los ojos, ya no causa la misma emoción porque no hay expectativas más fuertes, no hay más allá. Ya sabes qué va a haber. Entonces, se pierde ahí la emoción por completo. ¿Qué tendría yo que hacer para emocionarte de la misma forma? Pues aplicar otro detonante parecido, ¿no? Llevarte otro juego, exacto. Claro. Entonces, cuando la gente hace los comerciales, y por ahí pongo algunos ejemplos, Coca-Cola es fabuloso porque siempre utiliza muchos sentimientos aprovechando la emoción. Y hay otras marcas como, por ejemplo, Pepsi, con uno de los comerciales que pongo ahí sobre un corredor de carreras que espanta a un vendedor de autos. O, por ejemplo, ¿cuál otro? La cerveza Andes con el teletransporter y otros comerciales así que les voy a compartir. Siempre se quedan cortos la siguiente campaña porque necesitan algo más fuerte, más impactante y además necesitan más dinero para poderlo producir. Y Coca-Cola en realidad no necesita tanto dinero y si bien esos comerciales son tan sencillos que los podrías hacer con la cámara de un teléfono celular. Sí, 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 prácticamente. No, entonces, este, ese tema de los anuncios subliminales y todo eso en realidad es el manejo de las emociones y los sentimientos. Órale, bueno. A eso se reduce. Y ahorita esto lo estamos aplicando en lo que serían las tiendas virtuales, ¿no? Lo que nos estás platicando. Puedes aplicarlo en lo que tú quieras. Aquí el secreto es que tienes que tener objetivos muy claros para saber qué y cómo lo vas a aplicar. Si no tienes objetivos claros, bueno, es que yo quiero vender y voy a usar sentimientos y emociones. Ajá, ¿en qué orden y en qué cantidad, en qué proporción? ¿Y con qué vas a disparar que la gente vaya y compre? Sí, sí, exactamente. No sé, ahí igualito a Coca-Cola. Ajá, ya quiero verlo. Igualito a Coca-Cola, ¿no? Entonces, este, hay muchas situaciones ahí que sí necesitas saber, pero como todo lo que hay en internet, necesitas ser muy específico y necesitas tener una planeación muy exhaustiva, que necesitas tener un trabajo muy bien hecho para que entonces las cosas sucedan como estás esperando. Porque si te avientas y lo pones así, porque se me ocurrió ponerlo en la tienda web. Claro, aquí se nos fue un video muy bueno que es de DOP y fíjate que en eso estaba yo pensando. Aquí lo vemos en tu presentación. Este, genial, ¿eh? Yo lo vi esto y me fascinó, la verdad. Ajá, por ejemplo, fue muy sencillo. Que es cómo te ves tú y el dibujante te dibuja conforme tú te vas describiendo. Sí, te describes así. Y luego le piden a otra persona que te conoce que te describa. Y entonces al final llaman a la persona y le enseñan ambos dibujos porque es una persona que hace retratos hablados en la policía. Ajá, ajá. Y entonces te muestra cómo te ves tú y cómo te ven los demás. Y las diferencias son abismales. Sí, ¿no? Cómo te percibes tú mismo y cómo los demás te perciben, ¿no? Entonces la campaña de DOP va en el sentimiento de las percepciones. No va utilizando la emoción de cómo, de qué más puedes hacer con DOP y qué tan maravilloso es, ¿no? Es ve porque mi producto te ayuda a verte como te gustaría que te viera. Exactamente. O sea, la finalidad es la misma, ¿no? O sea, si es el producto, no deja de perder la finalidad. Su esencia y su finalidad. Exactamente. Uy, está interesante esto, ¿eh? Y bueno, la otra presentación, la última, son la... Community Manager, ¿no? Community Managers, este, el nuevo puesto. ¿Cómo, por qué, de dónde sale el cuate? Ya todo mundo quiere ser eso, ¿eh? Ya todo mundo. O sea, ¿qué? Sí, bueno, hoy en la mañana me tocó coacher a una persona que se está iniciando como Community Manager. Ayer, y este, me decía, oye, es que necesito una herramienta que haga esto y esto y esto y esto otro. Y le decía, güey. Que trabaje por mí. Sí, casi, ¿no? Casi. Este, que sepa que quiero publicar y que lo publique. Este, y le decía, bueno, las herramientas que hacen eso que quieres, cuestan una lana. ¿Tienes el dinero para pagarlas? No, pero que sea gratuita. Esa es otra. Todo lo que tenemos gratuito, ¿no? También. Porque la idea es que en internet nada cuesta. Sí, sí, es verdad. Pues, por ejemplo, las agencias te dicen, es que no te cuesta nada poner un, es gratis abrir un perfil en Facebook. Ajá, sí. Pero, pero lo que te cuesta es mi tiempo para rellenar las cosas que tú quieres ahí. Exactamente. Porque sí, lo abres tú, no hay ningún problema, ábrelo, es gratis, ¿para qué me quieres a mí? Claro, cualquiera puede hacerlo, pero el que lo haga bien es otra cosa, ¿no? Exactamente, entonces, por lo que vas a pagar es por mi conocimiento de hacerlo bien y de que te atraiga. Tráfico y te atraiga clientela y te atraiga estas cosas que tú estás buscando. Si no, si crees que es tan fácil, pues hazlo tú, manejalo tú, porque es gratis. Exactamente. Sí, de repente tenemos ese mal concepto, ¿no? De decir, no, es que algo que se puede hacer, por ejemplo, ya ves que ahorita en Twitter, que se dan, no sé por qué, ¿verdad? Pero están dando esto ahorita en elecciones los bots, ¿no? Que hablábamos de los bots. Entonces, yo dije, bueno, esto de estar creando miles de bots y hablando lo mismo y todo, pues suena más perjudicial. Y en mi caso, claro que se me han acercado a de, oye, te vendo followers, te vendo todo esto. Le digo, no, o sea, no, porque para mí pueden ser mil o dos mil personas, que son pocas en este caso, si es un medio, ¿no? Pero esas mil y dos mil interactúo con ellos, casi que sí los conozco, este, y soy yo la que lo maneja personalmente. O sea, estoy realmente atenta a ello. No estoy las 24 horas, ¿verdad? Pero estoy más atenta a ello, ¿no? Aquí la idea es que todos los clientes y todas las agencias se van por la cuestión del número. Y eso lo hablaba con un socio chileno, que ellos están más, fíjate, en Sudamérica están más avanzados en el uso de, ojo, en el uso y aplicación de la internet, que nosotros aquí en México. Entonces, me decía, estoy sorprendido porque aquí todas las agencias, este, lo que más venden son adwords, banners, impresiones, clics, pero no venden interacción. No hay interacción, no hay una plática, por eso, este, tienen tantos problemas de percepción de la gente, porque no están queriendo platicar, no están queriendo invertir en generar una comunidad que te compre y que ese público participe contigo en esas conversaciones y en esas compras y te ayude a mejorar. Lo único que quieres ver es números. Entonces, pues por supuesto que aquí en México está súper, súper bueno el negocio de vender bots. Los likes y eso, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, People Talking About This, que es una métrica que está desapareciendo de Facebook y está a punto de terminar de desaparecer. A mí me parece estupendo que desaparezca porque se supone que es cuánta gente está hablando de lo que tú estás diciendo. Entonces, los primeros 15 días de la campaña te la llevas cachetonamente tranquilo y pues ahí a ver qué va pasando, a ver si tengo suertecilla y con ese contenido se levanta. Pero ya cuando tienes que entregar el reporte al cliente, pues le metes 200 pesos, 300 pesos y patrocinas varios mensajes y entonces de repente esa gráfica se te dispara y entonces tienes unos numerotes, pero de aquellos. Está truqueando. Y en realidad no es... Exacto, estás truqueando la cuenta y en realidad no está pasando nada. Ahora, por ejemplo, alguien que está en Jalapa, en Veracruz, que vende, por decirte algo, gorditas de maíz o tortillas de harina, de repente tiene 3.000 followers, pero resulta que 2.500 o 2.700 de esos followers están en la India, están en Asia, están en África, algunos en Europa y dices ¿Y esos? ¿Y esos qué onda, no? ¿Y esos qué onda? Y son bots. Claro. Entonces, pues hay una discusión de todo esto, ¿no? Y precisamente recae en la figura del community manager. Que ahora, bueno, pues ya está evolucionando no nada más de un puesto en una empresa, que eso es donde estamos atorados ahorita en México, pero en otros países, incluyendo Chile y Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra y todo esto, está evolucionando ya no a generar un solo puesto, sino a generar un departamento dentro de las empresas en los cuales se habla de que ellos generan el contenido que necesita la empresa. Entonces, ya no tienes que contratarte un implant, hacer una subcontratación del servicio, etc. Ya tienes un community manager que se encarga de lo que tendría que estar haciendo, que es generar interacción, publicar los contenidos. Tienes un copywriter que se dedica a generar los contenidos. Entonces, él se encarga de que si el mensaje está bien escrito o tiene faltas de ortografía, o fue a un albur, o se me ocurrió ponerlo porque estaba yo medio excitado, etc., etc., etc. Eso ya es responsabilidad del copywriter, entonces ya el community manager no tiene por qué sufrirlo. Y luego está el analista y el diseñador gráfico. El analista lo que se dedica es surfear en los sistemas de métricas y decirle al community manager y decirle al copywriter, señores, esta es la tendencia, se está hablando de esto, esta es la percepción que tiene la gente de nosotros. Y está analizando cuáles son las oportunidades que tiene la empresa para generar más adeptos, más seguidores, o, en su caso, más leads y más compradores, más prospectos, etc. Y el diseñador gráfico que se dedica a diseñar para estas redes, entonces ya no hay pretextos. No, pues es que, pues puse la imagen ahí que se me ocurrió y porque ya había prisa por poner el perfil, etc., etc., etc. Entonces, ¿qué es lo típico aquí? Sí, sí, sí. Y no tiene mucho, lo vi con un cliente, pues, a ver, esta, no, es, no, es, ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ya quedó, ya. Sí, 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 de repente. Pues, ¿no que querías hacer bien las cosas? Sí, pero, pues, es que no hay tiempo, entonces, nomás así lo dejamos ahí y ya vemos si más adelante lo cambiamos. Son cosas que se subestiman y de repente, y que realmente tienen una importancia, un peso importante, ¿no? O sea, traslada eso a tu vida real, tú vas a pintar de cualquier color que te encontraste porque la cubeta estaba ahí en tu casa, ¿vas a pintar de cualquier color tu local? No, pues no, debe tener una finalidad, claro. Le vas a poner ahí un anuncio, este, ahí medio caído porque, pues, es que es gratis, ahí luego lo cambiamos, ahí es nada más ahorita porque tengo que abrir. No, pues no. Pues no, inclusive hasta gastas una lana extra para hacer la fiesta de inauguración donde vas a invitar a tus cuates. Sí, 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 todo realmente debe tener una estrategia, ¿no? Entonces, tratas a tu tienda virtual como tratas a tu tienda, este, real. Sí. Es una extensión, es una de la otra, entonces, no puedes a una, si ponerla bonita, y porque, ay, hay que barrerla todos los días, y hay que limpiar, y mírale el polvo acá. Ay, lo mismo sucede con tu tienda electrónica, a lo mejor no le vas a limpiar el polvo, pero sí tienes que revisar que sea lo suficientemente funcional. Oye, y hablando de, ahora sí, meterle la mano a la tienda, bueno, pues, alguien que empieza con este tipo de idea de crear su propia tienda, en este caso, por ejemplo, hablábamos del caso de la tienda virtual de mascotas, ¿qué tiempo necesita una tienda de estas para ser, este, redituable? Tres meses. Y si en ese periodo de tres meses no se ven ciertas ganancias, es porque algo está mal. Por supuesto, lo que pasa es que no tienes datos con qué trabajar. Ok. Cuando tú tienes, cuando tú abres tu tienda, vamos a suponer que la abres hoy, tienes que esperar tres meses, sobre todo si no tenías presencia en internet, necesitas esperar tres meses para juntar los datos y saber, por ejemplo, en redes sociales, cuál es la mejor hora para publicar, si el nicho al que estás dirigiéndote en realidad es tu nicho o es otro distinto, este, cómo está hablando la gente, qué tipo de percepción, qué estrategias necesitas implementar para que pueda funcionar mejor tu tienda. Y eso no lo tienes en una semana, no lo tienes en 15 días, no lo tienes en dos días, no lo tienes en dos meses, lo tienes en tres, porque entonces ya tienes suficientes datos con cuáles trabajar. A menos de que seas de la industria de la pornografía, en tres días tienes datos suficientes para trabajar. Si no, necesitas tiempo, son esfuerzos de mediano plazo, entonces no puedes esperar que mañana, pasado puedas tener ventas. Y hay casos muy excepcionales en los cuales al mes y medio ya empiezan a haber ventas. Ok, pues está, sobre todo si tú, si tienes una marca nueva y apenas estás empezando a, este, a empezar a incursionar en esto, pues bueno, es importante, pues como en tu caso, pues asesorarse y tenerlo en cuenta. Veamos aquí en el, en la presentación que tenemos, algo que de, me parece que es un tuit de Motorola México, que es, me imagino cuando lo dices tú que se, este, identifica con el, con el consumidor, ¿no? Por aquí, pues es extraño, pero. Es uno de biberones. Ajá. Ok, esa parte la voy a explicar porque no está muy clara. Sí, yo también dije, ¿cómo? A ver, ¿qué Motorola tiene que ver con esto? Ok, ¿tú crees que sea una estrategia interesante de Motorola hablar de biberones? Pues yo, bueno, puede ser porque, bueno, yo creo que no, la verdad. Ok, la verdad no. No. Pero ya me ibas a decir, bueno, con el ejemplo de Triciclos Apache, pues puede caber, ¿no? Puede haber porque está, porque como dices tú, la mujer está prácticamente presente en esto y en, en Motorola podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues también es una marca que usan las mujeres, ¿no? Y los hombres, ¿no? Bueno, pueden saber los hombres sobre biberones, ¿no? Pues no. Las imágenes que vas a ver de ahí y si le, y si le, si corres un poquito más hacia adelante en la presentación te vas a dar cuenta. De lo que estoy hablando ahí es que en el tema de la administración de Community Managers, el Community Manager está expuesto a muchísimos, eh, a, ¿cómo podríamos decir? Está expuesto a demasiadas emociones y sentimientos dentro de su lugar de trabajo. Entonces, eh, por ejemplo, en alguna empresa donde fui a dar consultoría, pasé cerca de dos semanas yendo todos los días a, a, a la oficina como ellos hacían y, este, y ver cómo interactuaban entre ellos. Entonces, no faltaba la secretaria que está muy guapa, que lleva muy poca ropa y que va y que provoca nomás por sacar algo. Este, no físico, sino algún valor agregado. Y de repente te bailas y agachas y te enseña el escote y cosas así. Y entonces el Community Manager, de repente, pues se pone muy nervioso. Pues es normal, ¿no? Ese parro. Claro, claro. Y está expuesto a ese tipo de cosas y de repente mete a la patota. Pero además mete a la patota porque hay una falta de políticas y hay una falta de políticas, de herramientas que debe utilizar el Community Manager en su trabajo. No quiero decir que él no tuitee en sus ratitos libres o de repente que se da la escapada y tuitea algo o pone algo en el Facebook. Porque eso lo hacemos todos. Es algo normal y natural. Lo que no está bien es que tengas un navegador con la cuenta de twitter.com y tu usuario en un lado y luego tienes abierta del otro lado otro navegador con la cuenta de la empresa en twitter.com. Y entonces, entre las prisas, la emoción, las ganas de que no se te vaya de la mente el chiste que es buenísimo que vas a poner en la red social y que vayas a hacer otras cosas, terminas equivocándote de cuenta y entonces publicas una cosa en lugar de la otra. Y entonces, todo lo que van a ver ustedes después de esa presentación de... o bueno, después de ese mensaje de Motorola, hablando de biberones, van a encontrar otra serie de errores que cometen los Community Managers precisamente en esa prisa o precisamente influenciados por esos sentimientos y sobre todo esas emociones tan fuertes dentro de la empresa. Entonces, si le navegas ahí vas a ir viendo algunos que son sublimes. Ah, sí, sí, sí. Y te vas a encontrar por ahí el tweet que le costó el trabajo al Community Manager de Cinepolis. Ajá, sí, claro. Oye, ¿en serio lo hizo él? ¿O le clonaron la cuenta o qué onda? No, o sea, eso lo haces tú solo. O sea, para esas cosas no necesitan clonarte la cuenta. Además, este, es como un mito. O sea, sí ha sucedido, pero es más como un mito de que... No, o sea, es que me clonaron la cuenta porque relaciones públicas es lo que va a decir. Claro. Siempre. Nos clonaron la cuenta, nos hackearon, nos hicieron esto. Pero en realidad fue el Community Manager que en un momento de debilidad y en un momento de calentura se equivocó de cuenta y lo publicó. Y entonces ya una vez que le das send y aparece en tu pantalla ya en el timeline, olvídalo. Ya se quedó ahí. Ya va ido, ¿eh? No manches. Bueno, ¿y qué haces cuando pasa esto? Ah, bueno. Buscarte otro trabajo. Qué plano. En algunos casos sí, es buscarte otro trabajo porque ya ahí se acabó la relación laboral porque te dejaste llevar y te equivocaste. En otros casos lo que tienes que hacer es, y eso se lo recomiendo mucho, es hacer un análisis FODA desde que estás haciendo tu campaña o desde que estás diseñando tu estrategia. Entonces, el análisis FODA es un análisis de fortalezas y debilidades tanto internas como externas. Por ejemplo, las fortalezas y debilidades externas son cómo te percibe la gente. Y las fortalezas y debilidades internas son cómo te percibes tú, en qué eres bueno y en qué eres malo. Entonces, yo lo que recomiendo es que ese análisis FODA siempre se queda a la mitad, pero en la mitad mala, en las debilidades internas y en las debilidades externas. Y que entonces veas de qué forma esas debilidades se pueden convertir en fortalezas. Y dentro de esas debilidades internas y externas, pues incluyes también qué pasa si el community manager publica esto. O tenemos una crisis en este sentido, o tenemos una crisis en el otro. Si trabajas primero en esa parte, cuando lanzas tu campaña, pues vas a tener material para poder responder cuando, en el momento en el que te metas en una crisis y que puedas reaccionar de manera inmediata. No esperarte a ver cómo llega la crisis y ver cómo vas a responder, porque en el cómo vas a responder tienes muchísimos, muchísimos problemas. Entonces, yo esto lo aprendí haciendo marketing político y lo aprendí a la mala con políticos, precisamente. En el terreno pantanoso, ¿no? Exacto, porque lo primero que van a hacer cuando saques tú una cuenta de un político es atacarte. Sí, claro. Entonces, si no sabes cómo te vas a defender, pues no tiene mucho sentido que tengas una campaña muy bonita y que puedas tener muchísimos alcances y que puedas generarte muchísimos followers si de entrada te están empezando a atacar. Por ejemplo, el caso este de Taco Bell y su famosa crisis del cuate que está en la fotografía lamiendo los tacos, ¿no? O la canasta, la tortilla, donde pones el resto de las cosas. Y entonces, no alcanzaron a responder con la velocidad que necesitaron porque se detuvieron a pensar, ¿y cómo le haríamos? ¿Y ustedes qué harían? Y es que en medios tradicionales hacemos esto, pero ¿acá cómo le haríamos? Y entonces, se escaló tanto que en el programa de Late Night with David Letterman, es un programa de esos nocturnos, de entrevistas y revistas y cómicos, etcétera, hicieron el top ten de las llamadas que le hacían a Taco Bell. Entonces, hicieron 10 bromas de que era lo que le preguntaban a Taco Bell por teléfono después de haber visto la fotografía. Entonces, eso quiere decir que la crisis escaló de un medio a uno todavía más masivo. Porque la gente que no tiene acceso al internet o que no le interesa el internet, lo ve ahí y entonces las dimensiones de esas crisis toman otro rumbo. Eso no, está denso. Oye, nos acabas de dar con una cátedra impresionante, la verdad. Me encantó, Toño. Muchas gracias, la verdad. Muy buena, muy buena, Toñito. Bueno, yo creo que ahí le paramos porque están espantados ahorita. Pero bueno, hay muchas cosas que hay en beneficio si se atreven a hacer, digamos, una tienda virtual o hacer community managers, todo esto, ¿no? Mira, hay muchísimos beneficios. Digo, ya hablamos de todo lo malo. Sí. Este, y tiene cosas, pero tiene más cosas buenas que malas. Lo malo viene a raíz de proyectar los miedos que tenemos dentro de todo esto. Y el no preguntar, el quererse hacer que yo lo sé todo. Claro. Este, el, y sobre todo yo creo que el creerle a la gente que se autodenomina gurú, este, si luego analiza sus perfiles, son las personas que menos followers tienen o que más errores tienen en estrategias, etcétera. Entonces, este, pues sí, sí hay que tener un poco, este, claro que, qué hacer, con quién ir, cómo preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ese sería el consejo que daría ahorita para terminar esta participación. Y bueno, pues ahí tienen las presentaciones, este, cualquier duda que tengan con ellas, bueno, pues por favor pregunten. Sí, claro. Y este, y bueno, pues no sé qué tengas para, de actividades o algo para la próxima semana, o cómo. Ah, el, mañana. Mañana. El mañana. Mañana, de hecho, este, tengo un, tengo, hay un evento ahorita de la industria de los alimentos en el World Trade Center, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Este, pero, a ver, déjame ver si aquí en el chat donde me dijeron, donde me recordaron que estaba, que participaba, ya ven, que participaba yo mañana. Ya no te acordabas. ¿Tú crees? Se llama Expo Alimentos, entonces la pueden buscar en expotecnoalimentos.com. Ok. Es la edición del 2013, es, eh, hoy es 6, mañana y pasado mañana, en el World Trade Center, aquí en el Distrito Federal. Y entonces, eh, la idea aquí es, a ver, déjame leerte el, ay, tiene un sitio. Es un sitio que es fabuloso, pero no es muy útil. Este, busca actualizar los conocimientos de los fabricantes de alimentos y bebidas en torno a distintos tópicos de interés, donde, desde cómo exportar, hasta consejos para el aprovechamiento de la publicidad digital, que es de lo que voy a hablar yo mañana. Perfecto, Toñito. Pues bueno, pues mucha suerte, y este, y bueno, pues ya nos platicarás de eso seguramente el próximo martes, ¿no? Exacto, y este, y ojalá pueda yo asistir a otro evento que tenemos en Oracle sobre, este, las tendencias en recursos humanos y tecnología. ¿Qué? Órale, no, hombre, estás, pero. Si no, ya les vuelvo. Si no, ya les vuelvo. Si no, ya les vuelvo, tú, eh. Tremendo, ya, me dio miedo, ya no quiero usar el Twitter. No, hombre, no. Todos hacen eso, pero ahí están, ahí están. Sí, 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 sí. Ya me ha tocado un montón lamentable. No, pero pues hasta ahorita, así como en el caso de Cinépolis, Dios ve libre, ¿no? Yo de plano, como dices, cuando tomes, no uses ni, no, ni titudes ni Facebookes, ¿no? Porque si no. Sí, ¿no? Pues ay, tremendo. Bueno, Toñito, pues te agradezco mucho, la verdad es que fue, fue bastante padre el tema, le gustó muchísimo, y bueno, ahorita vamos a compartir estas presentaciones, por supuesto, por si se quieren comunicar contigo, tienen dudas, comentarios y demás, bueno, ahí está, hemos estado pasando tus datos, y bueno, pues te mando un saludo cariñoso a mi Toñito y bienvenido nuevamente. Gracias, y este, feliz regreso a todos a sus actividades regulares. Híjole, espérate, ya viene pronto, prontito, bueno, pues te mando un beso cariñoso y a por allá también a Norita, ¿sale? Gracias, saludos. Ahí nos vemos, gracias mi Toñito, bye. Bueno, pues ahí estuvo, mi queridísimo Toño, qué bárbaro, ¿eh? De veras que sí me, sí me asustó, sí me sacó de onda, yo no, así tweets lamentables, no, la verdad, porque solamente alguna vez puse uno, pero no, no, no fue de así como este, ¿no? Si de repente dije así algo como, ay, no me gusta la sopa, una madre así, todo, bueno, todo se me echaron encima de, ay, ¿por qué pones eso? Bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, y luego, sí, hay unos que recibe, una cosa es cierta, mis estimados, así, si van a entrar a esto de las redes sociales, si dicen, es que yo Twitter no tengo, ay, es que yo Facebook no tengo, pues si van a entrar, prepárense para ser criticados, la verdad, hay críticas a críticas, yo ya he aprendido a que se te resbala, ¿no? La verdad, así como que se te resbala toda la crítica de la mala, ¿a dónde es? ¿Verdad? Porque luego, luego, ya cuando tienes tiempo en esto te das cuenta cuáles son, pues, críticas constructivas, ¿no? Y todo esto, y hay otros que dices, ay, pobre, ¿no? Así como delete, ¿no? Y ya, que eso es lo bueno, tampoco se pasen ahí la vida siendo torturados, pues, denles, este, bloquear a lo que sea y ya, adiós, ¿no? Y lo que sigue. Pero bueno, una muy buena opción que nos tiene Toño, qué bárbaro, ¿eh? Sí, 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 me dio así como, no manches, pero cómo, ¿no? Pero está para estas presentaciones, ahoritita que terminamos el programa, se las voy pasando para que ustedes las chequen ahí en el Face. Y bueno, vimos imágenes también de este evento que fue del Campus Party México 2013, ¿verdad? Y bueno, pues, ya casi terminamos, pero nos vamos a ir como siempre con nuestras recomendaciones. No se me vayan, vayan rápido por un, este, lapicero o lo que sea. Y bueno, obviamente nosotros, les recuerdo más bien que este programa, pues, lo estamos grabando y mañana miércoles hacemos la repetición después del noticiero de Buenos Días Veracruz y también se sube al canal de YouTube, algo así como entre mañana y la tarde o noche para que ustedes también ya lo tengan, este, ahí a su disposición y puedan ustedes ver, pues, sobre todo los eventos que vamos a recomendar para el día de hoy. Bueno, ¿cuál es nuestra primera recomendación? Déjenme abrirla por acá. Ah, bueno, porque me decían, oye, ¿cuánto es lo de los ovnis? Saludos para Abad, que me decía, Abad, que este, es que tengo un poco lejos el chat, no lo veo muy bien, pero bueno, saludos, que me está preguntando que a qué hora será lo de los ovnis, pero no, hoy no hay de los ovnis, aunque sí, ya saben que cuando tengo, como tengo mis seguidores del fenómeno paranormal y de ovnis de todo esto, este, pues sí lo tocamos, la verdad, pero en esta ocasión no, en esta ocasión más bien les tengo una, este, una recomendación para todos los, los amantes de la, de los fenómenos astronómicos, ¿verdad? Déjenme checar dónde tengo mi, mi información, ¿verdad? Porque, bueno, aquí está ya, pues va a haber una lluvia de estrellas, yo sé que a los que les, porque hay gente que realmente tiene su telescopio y todo esto para ver las, las, este, estrellas y la luna y todo, pues bueno, prepárense para los días que van a ser de entre el diecisiete, bueno, ya se fue el diez de julio, y veinticuatro de agosto, pero los días fuertes van a, o así, por así mencionarlos, van a ser el once, el doce y el trece de agosto, pero para eso, para más información, vamos a ver el video de nuestro amigo de Gapcash, bueno, Gapcash está partiendo plaza, lo felicito muchísimo, te agradezco mucho que nos, que nos permita, este, subir su información, porque bueno, pues este, de manera muy, muy honesta, muy sencilla, la verdad me, a veces me responde, yo me imagino que, que ha de ser un hombre muy ocupado, pero bueno, si de repente vi él el programa, pues le agradezco mucho, este, y le mandamos un saludo cariñoso desde acá, desde México, este, y bueno, vamos a ver entonces esta recomendación que ahora les tengo precisamente para mis seguidores, o para los seguidores de los fenómenos astronómicos, preparen y saquen el telescopio, porque va a haber lluvia de estrellas, vamos a verlo. Gracias. 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 Así es. Así es. Hoy vamos a conocer los veinticinco mejores títulos de este género de acuerdo a su punto de vista vamos a tocar esos temas que tanto le interesan y nos la vamos a pasar muy muy pero muy requete bien amigos de las redes sociales vayanse preparados psicológicamente porque esto se pone increíble y arrancamos con la posición número veinticinco bueno pues ahí está no se les va a pasar todo porque bueno vale la pena que lo busquen creo que no me escucho muy bien vale la pena que lo busquen y que y que lo vean porque está en en la página del canal cuarenta en la parte de de este del de proyecto cuarenta en la parte del programa de alta definición en la videoteca y bueno yo este programa ahorita lo que voy a hacer es darle un me gusta para que lo vean también en mi muro de facebook pues como que se les hace mejor verlo pues ahí lo van a ver a través del facebook creo que no me estoy escuchando muy bien que diga pero bueno porque creo que ahí estamos bien se me se me escondía el micrófono por acá y bueno pues déjenme nada más aquí cerrar algo porque a lo mejor es esto precisamente mi skype que luego vamos a cerrarle ahí la sesión ahí está bien creo que era eso verdad porque a veces me me gana el audio pero bueno pues ahí está este súper especial que este estuve viendo y es un ranking que hace de los veinticinco títulos de anime que más o digamos que pues más ven o más gustan o que están en la mente de los mexicanos y demás y bueno una cosa bastante padre y este y bueno pues especial con una visión como mucho más especial porque bueno es a través de los ojos de un crítico como lo que es Álvaro Cuevas entonces bueno pues ahí está ya y fue una recomendación que me hizo mi amiga Raquel como les digo pero bueno ahí está es el ranking que hace el canal 40 tal vez del programa de alta definición y ustedes lo encuentran en su este en su página de internet que es www.proyecto40.com búsquenlo ahí en la biblioteca está súper accesible ya le di like para que también lo busquen en mi muro por si ustedes quieren verlo pero bueno ahí está esta recomendación para los que son mis seguidores de anime bueno jalapeños mis queridos mis queridos jalapeños y veracruzanos les tengo también otras recomendaciones rapidito vamos a las voy a ir buscando aquí para que ustedes lo vean y bueno el Ágora de la Ciudad va a ser una segunda semana de cine mexicano independiente eso va a estar muy muy padre y va a empezar precisamente el jueves 8 de agosto van a presentar una película que es un es un largometraje que se llama Calle López por aquí tengo unas imágenes que encontré a través de YouTube para que ustedes se den un poco la idea no es el trailer yo buscaba el trailer de este de Calle López pero pues está mejor porque esta es una postproducción es una cápsula de postproducción verdad de esta película que se llama Calle López que está dirigida por Lisa Tillinger y Gerardo Barroso entonces qué les parece si lo vemos vamos un fragmentito de esto que este que va a presentar el Ágora en su segunda semana de proyección de cine independiente de cine independiente sí de cine independiente mexicano el jueves 8 a las 19 horas y la entrada es gratuita así que bueno pues hay que afilarse los ojillos verdad para ir a ver esta recomendación de largometraje este este que se llama Calle López entonces vemos unas pequeñas imágenes para que se den una idea los temas y personajes para hacer un documental muchas veces están desfilando frente a nuestros ojos el asunto es tener la habilidad para atrapar esos instantes irrepetibles y la sensibilidad para no alterarlos este es el caso del documental Calle López de los cineastas y padres de tiempo completo Lisa Tillinger y Gerardo Barroso pues empezó hace ya creo que cuatro años algo así cuando nos mudamos aquí al centro histórico y pues empezamos a vivir en esta misma calle donde la filmamos empezamos a conocer a la gente y a los personajes y así surgió ese proyecto como muy sorprendidos de muchas cosas que veíamos pequeños detallitos que veíamos en el día a día en estas personas pues bueno Lisa y yo somos fotógrafos entonces era para nosotros muy natural registrarlo ¿no? al principio era como para nosotros para tenerlo nosotros sin tener como muy claro si iba a ser un documental una película o era simplemente registrarlo hay como seis personajes según yo principales y hay varios subpersonajes que aparecen y que tienen relación con los otros personajes gente como muy trabajadora muy humilde que vive del día al día ¿no? pues eso fue un poco el motivo de la película acompañada a esa gente en su trabajo en su vida cotidiana que van desde una niñita de dos años y acompañando a su mamá a vender dulces hasta gente que lleva ahí casi toda la vida ¿no? nos empezamos a dar cuenta que estábamos muy clavados en mucha gente que trabaja mucho, muy duro sin embargo eso no les amargaba la vida y a Lisa que es austriaca eso le parecía siempre como muy notable ¿no? algo muy digno de ver bueno pues se ve excelente la verdad y bueno pues esperemos que les agrade a ustedes también de parte del Ágora ya saben en los bajos del Ágora debajo de la ciudad en el Parque Juárez ya saben la entrada es gratuita este este que estamos viendo ahorita es Calle López este largometraje el ocho de agosto no se les olvide ocho de agosto a las diecinueve horas y bueno el que sigue de plano de plano yo si no porque yo soy muy chillona en ese aspecto pero seguramente ustedes que están aprovechen a ver este tipo de películas que a veces no son como tan valoradas sobre todo si viajan a provincia ¿verdad? pero este pero vale la pena verlo y en este caso es un este es un también documental y que está dirigido por Michelle Lipkes ¿verdad? yo también que yo pensé que se pronunciaba Laikes pero no Michelle Lipkes este Michelle Lipkes y que lo realizó en el dos mil once y este es un documental que se llama Malaventura no hombre está realmente llévense al pañuelo porque está bastante fuerte ¿no? pues es esta vida de de un transeúnte de solitario ¿verdad? un anciano que es el último día de su vida ¿no? bueno es una cosa que bueno pero este sí encontré un trailer así que ¿qué les parece si lo vemos? para que ustedes se den una idea y obviamente pues a lo mejor se animen a ir a a verlo ahí a la agora y que este como les digo bueno pues vale la pena también verlo chavos si ustedes quieren hacer cine pues atrévanse a ver también cine diferente ¿no? cine cine independiente cine que tiene ideología que tiene historia y que bueno pues vale la pena verlo vamos a verlo y pues continuamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues, ¿qué creen? Pues, prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Yo sé que ya, ya decían, bueno, a ver a qué nos acaba esto, ¿verdad? Pero bueno, no podemos dejar de mencionar estas invitaciones muy cordiales, sobre todo si ustedes quieren, o todavía tienen tiempo ahorita un poco de vacaciones, de ir a ver estas, ese tipo de recomendaciones como hacemos todos los martes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. bueno, soy Eva Varona, la varonita desde Jalapa, Veracruz, México a través de la Gaceta TV les mando un beso cariñoso a todos y me da un enorme gusto volver a estar con ustedes, así que bueno pues los dejo, no se vayan porque tenemos algo importante aquí en la Gaceta para todos ustedes bueno, pues en tanto, pues ya eso os digo todo por hoy y bueno, pues ya, les mando un abrazo nos vemos, bye Hola, ¿cómo están? Soy la varonita y te invito a que veas mis programas todos los martes en punto de las 5 de la tarde La Gaceta TV Eva Varona La Varonita Todo está aquí en Un Mundo en Tu Idioma Comentarios, noticias, música alternativa música independiente, redes sociales en este super espacio de la internet Política 2.0 Eventos Debates Tecnología Marketing Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta? Yo soy Raquel Guerrero Biguri La Ratona de TV y los espero en este espacio para platicar sobre todo lo que pasa alrededor de la televisión la televisión actual y la televisión del pasado la televisión pública la comercial y la televisión por internet Hola, soy Daniel Salgado director de Coercia director de los grupos de educación y emprendimiento de la sociedad y hablamos sobre tecnología sobre ciencia sobre redes sociales emprendimiento educación y otras cosas sobre todo redes sociales aplicadas a varias industrias los esperamos los esperamos aquí en La Gaceta Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta TV? Soy Lorena en Twitter arroba el casi 74 yo los espero aquí para hablar de Política 2.0 redes sociales social media y muchos temas más te invito a que me veas y además me comentes en tiempo real a través del chat en www.lagaceta.org ve y escucha todas las voces La Gaceta TV 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 La Gaceta TV